Fue un fin de semana que nos dejaron sin energía, fue un fin de semana. Y los negocios no pudieron producir. Y hoy sí tienen que cumplir ellos con los compromisos que tenían de dinero. ¿Y cómo van a cumplir si no pudieron trabajar el fin de semana? Entonces yo les digo a ustedes, ¡Fuera Coreza, Puerto Salgar! Continuamos con la participación ciudadana. Viene el señor Marcos Espitia. Muy buenas tardes para todos. Como siempre, en esta lucha permanente con el problema del servicio público de la energía eléctrica. Yo antes que arrancar quiero preguntar públicamente a la señorita o señora funcionaria que representa en el Codensa en esta reunión, si usted sí tiene el poder de decisión para que cumpla lo que se compromete. Y lo decimos, lo decimos porque ha habido ya más de una reunión en donde se ha comprometido lo que se ha comprometido y no ha cumplido y no ha cumplido. Y se las enumero. Hace tres años hubo una serie de compromisos de los cuales no cumplieron ni el 20%. El encauchetado de algunas líneas, la poda permanente, lo decían ahora, la línea de asistencia no lo han cumplido. Anoche, decía el ingeniero que usted delegó, ingeniera, de que si volvía a llover o algún mínimo viento, volveríamos a quedar sin los. Afortunadamente no lo hubo. Significa que la línea de asistencia que se hablaba de Pacho y Jacopí, nunca funcionó ni la hicieron. Debo decir también, preguntarle al señor alcalde cómo estamos mediante qué contrato, acuerdo o convenio vinculados con la empresa en el Codensa y cuál es la deuda en pesos que tiene el municipio con esta entidad. Lo segundo, no podemos permitir que aquí hace menos de quince días, más exactamente el quince de mayo, venga la Superintendencia de Servicios Públicos y venga en él y asistan, asistan las fuerzas vivas del municipio y haya compromisos y hoy todos totalmente incumplidos. Hace menos de quince días. Volvemos a lo mismo. No podemos cumplir, no podemos seguir tampoco. que en el mes de febrero, el consejo citó a estos funcionarios y allí adquirió algunos compromisos y dejenme mentir, consejales. ¿Cumplieron o no cumplieron? No cumplieron. No podemos seguir creyendo en ustedes. Y desde ahora los invito, si la luz se va esta noche, todos a la calle, todos a la calle, todos a la calle. Y ya termino con lo siguiente. El orden público le conviene y le corresponde vigilarlo al señor alcalde municipal. Gracias por colaborar, pero aquí están las autoridades y tendrán ustedes que decir que si hay problemas de orden público en el municipio, la única responsable de ese problema es en el coche. Gracias. A continuación, el señor Giovanni Sierra. Bueno, buenas tardes para la mesa directiva. Buenas tardes para toda la comunidad salgareña. Darles el agradecimiento al señor alcalde y al señor personero que han estado con nosotros en esta lucha que iniciamos. Mi nombre es Giovanni Sierra, concejal del municipio y vengo en representación de la corporación de lo cual hay varias inquietudes de la comunidad y hemos elevado un oficio dirigido al Ministerio de Justicia y de Derecho, a la Superintendencia de Servicios Públicos, a la Alcaldía Municipal y Personaría Municipal. Siete puntos. ¿Qué tiene que ver con la problemática que se está presentando acá y que esperamos? Ojalá, Dios quiera que se solucione, sino lastimosamente, pues, en él le tocará irse de acá al municipio. Primero, primero, la asignación de otro funcionario en la oficina de atención al usuario, ya que en la actualidad solo se cuenta con uno y se requiere para la gran cantidad de personas que acuden a imponer sus reclamos, especialmente en horas de la tarde, donde se atienden menos personas, ya que el funcionario debe ajustarse a su horario de cierre. Y él tiene toda la razón. Teniendo que decirle a las personas que solo pueden atender a ciertas no más y que por esa situación no pueden atender el resto que se encuentran en el recinto. Debiendo a estas personas salirse del mismo, retirarse. Algunas de ellas vienen de las veredas y algunas veredas lejanas y no pueden hacer sus reclamos por esta situación. No se puede ser atendida, pero si de pronto hubiesen los dos funcionarios, la atención sería más eficiente y eficaz y toda la comunidad sería atendida a sus reclamos. Segundo, disponer una cuadrilla fija para cada municipio, Puerto Salgar, Caparrapi y Guayas. Ya que cuando ocurren los casos de fallas por la falta del fluido eléctrico, se hace el respectivo reporte y petición, pero se presenta mucha demora en la atención de algunos casos porque el personal se encuentra atendiendo en otro municipio. Tercero, la realización de visitas permanentes en el municipio con el fin de verificar qué árboles presentan situaciones presenciales, ramas entrelazadas con las cuerdas, generando con esto la prestación de un buen servicio y aplicar el mantenimiento forestal. Cuarto, utilización y difusión por los diferentes canales de comunicación, página web, grupos de WhatsApp, entrega de volantes, perifoneo, con el fin de informar a la comunidad las actividades que te tienen programadas o se van a realizar con los cortes del fluido eléctrico por las diferentes tareas a ejecutar. Ya que puede llegar a presentar situaciones graves y lo han dicho, y afectar la salud de las personas que son oxígeno dependientes y algunas otras utilizan insulina y demás. Quinto, la ubicación de plantas eléctricas en el sector del comercio cuando se tengan programados o se vayan a realizar mantenimientos o cortes del fluido eléctrico por las diferentes tareas a ejecutar. Ya que por esta situación siempre se han visto afectados en su totalidad, especialmente con los productos refrigerantes que ellos manejan como heladerías, carnes y subdiroidados, productos lácteos, pollo, pescado y demás. Sería una gran ayuda a contar con estos equipos generadores de energía. Ya la vende a terminar. Sexto, atención y solución a los diferentes requerimientos de la ciudadanía con los daños ocasionados a sus electrodomésticos. Generados por las constantes interrupciones en el servicio con los cortes del fluido sin un previo aviso o repentinos, provocando con esto altas y bajas de tensión, siendo un probable ocasionador de estos daños. Séptimo, mantenimiento a las redes eléctricas de ser necesaria la instalación y el mantenimiento de los sistemas y sus equipos. Instalación de cableado, preparación o sustitución de equipos dañados o en mal estado. Mucho tiempo de uso, su capacidad no es apta para la prestación de un buen servicio por la cantidad de viviendas utilizando un solo equipo. Me refiero al transformador. Inspección de los sistemas eléctricos y poder verificar su seguridad. Esto se requiere con el fin de detectar fallas que pueden presentar y llegar a producir en cualquier eventualidad un siniestro que involucre personas, animales, viviendas o instalaciones. Por último, con toda la razón del caso, el pueblo salgareño se cansó y no aguanta más de esta problemática que se sigue presentando a diario con estos cortes del fluido eléctrico. Apagones en la mañana, apagones en la tarde, apagones en la noche, apagones a la madrugada, haga sol, llueve y llueve. Y dicho corte siempre ocurre por un lazo extenso en horas. Lo cual, como voceros de la comunidad, como concejales, solicitamos que tomen las acciones pertinentes del caso y se dé una pronta y urgente solución a esta situación. Aparte de los famosos promedios en la lectura de los contadores y su exagerado consumo en las facturas y firmamos los 11 concejales de acá en nuestro municipio. Muchas gracias, señores concejales. Señor Sierra, dos ola. Señor Sierra, gracias por ser el vocero de sus compañeros. Invitamos al señor Rafael Forero, ingeniero electricista. Muy buenas tardes a todos los salgareños en la mesa directiva. Yo trabajé muchos, muchos años acá en la parte eléctrica y observo que desde que llegó Codensa pues remodelaron algunas redes, mejoraron algo, pero lo principal que es que la línea que alimenta el transformador a 34.5 no 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 tiene un mantenimiento que se cae con una medio lluvia que que ocurre en la montaña y quedamos todos aquí sin servicio. Ustedes dirán, pero bueno, la la suplencia, que hay una suplencia, sí, la suplencia es la que llega a la planta y baja por esta línea y era la que alimentaba anteriormente la base aérea, pero esa abasto no no tiene la capacidad, o sea, no tenemos sino una sola línea y por eso todo el pueblo se queda sin energía. Entonces, hay una propuesta de parte mía, Codensa, que es una empresa grandísima, podría tomar una energía del sistema interconectado que queda. del sistema interconectado que queda aquí no más, que queda en Purnio, o sea, organizar una línea que alimente de nuevo el transformador y que tengamos una suplencia, que eso es algo que mejor dicho, si se fue la luz son diez minuticos y no es un un caos como el que está sucediendo ahorita, que se va la energía, quedamos todos aguantando calor y eso está grave porque yo he visto que acá en Salgar se va la energía y dura una cantidad de tiempo. Muchas veces he llamado Codensa y hasta les he amenazado con que hago una carta a la superintendencia de servicios públicos por todo ese inconveniente que tiene en este momento. O sea, por más de que cambiemos de operador, es muy delicado el servicio de una comunidad que solamente tiene una alimentación, un solo circuito de alimentación. La otra línea no da abasto. Tenemos línea pero no podemos. La base aérea hace unos años se nos salió de acá y ellos dijeron no, pues tomamos energía porque somos usuarios no regulados y tomaron energía de la Cheque. Que esa sería la otra opción pero es más difícil. les propongo el sistema interconectado de Purnio y que se haga una subestación una cometida que llegue hasta la subestación principal. Eso es lo que estoy proponiendo. Lo otro es en el mantenimiento. Soy conocedor de que si se dañó el aislador no lo hay y mientras lo traen entonces son cuatro o cinco horas. Eso es un problema gravísimo para la parte de mantenimiento. Muchísimas gracias. Ya estamos terminando. Nos quedan tres... Nos quedan tres... Hola, hola. Y cerrará el señor alcalde resumen de la información recibida esta tarde. Le damos la palabra al señor Miguel Ángel Rayo. Buenas tardes. Lo mío es cortico. Sustancioso. Lo que dijo Rafael es la verdad. Es unas palabras científicas. Un hombre que conoce sobre las redes y la problemática no es la empresa sino las redes. ¿Por qué lo digo? De los tres puntos me voy a adelantar el tercero. Porque el día jueves o viernes que cayó el agua cero una red que instalaron desde acá en el hospital a la entrada de Gaitán hasta el rumbo y esa red se totió apenas, cayó el agua. Si una red que tiene no tiene dos años de servicio una red encauchetada que precisamente ellos están dando la red encauchetada para que los palos no aterricen en la corriente y sin embargo no es suficiente. Y lo que dice el señor Rafael es cierto. Están metiendo una calidad que no es suficiente para el municipio. Esto no es problema de empresas sino de las redes del mantenimiento. Vamos para lo que está pasando en el electrocaribe. Pero hoy con este caso acá de la señora Luz Clara Sacristán que yo mirando acá el recibo que en noviembre le están cobrando unos kilovatios que no supera los 200 y en enero le subió a 600 kilovatios. La fácil de la empresa vaya a pagar que lo otro se lo va a diferir. Pagó 407 mil pesos. Ella es del campo en el campo cada dos meses que hacen la toma de lectura vino y trajo el otro recibo que le llegó exactamente venga que nosotros le pague que nosotros le arreglamos el problema y resulta que le llegó por 3 millones 34 mil pesos a la señora las estadísticas no cuadran ingeniera o ingeniero las estadísticas no cuadran con el valor que está dando acá porque viene con unas estadísticas que la mayor no supera los 238 que vea recuerde que nosotros después de 173 tenemos que pagar un excedente porque ya se pasa del subsidio pero no están cuadrando tampoco y resulta que en enero aparece con no supera los 200 kilovatos porque acá no alcanza a verse porque esa es la otra muy borrosa la información pero en marzo a la señora le llegó un consumo de 5 mil 753 ese es el valor de 3 millones 34 mil pesos y me estaba comentando ya como le parece mijo que ahorita hace unos minuticos me llamaron porque fueron a cortarme la energía menos mal que tengo una vecina que me colabora y no permitió ahorita le iban a cortar la energía si no pagaba 3 millones 80 mil pesos imagínese usted ya un minutico ya es que aquí estamos no es porque queremos hablar queremos expresivos el momento oportuno y yo quiero que los señores de la empresa no tomen esto como un más sino al contrario dámosle solución acá venimos a buscar soluciones a nosotros el problema se nos vino creciendo es desde que ellos abusivamente nos empezaron a cambiar el medidor teníamos un medidor electromecánico y lo pasaron en un medidor electromagnético o sea de térmico térmico magnético o sea con temperatura recuerde que el usuario tiene la última palabra si se cambia o no se cambia de acuerdo al defecto y aquí llegaron fue imponiendo ahora nos va a salir un poquito no me interrumpan nos va a salir un poquito más costoso volvamos al medidor electromecánico comprémoslo se entrega y no eso dice la ley el usuario no me quiten la señal el usuario es el dueño del medidor y recuerde que me desmienta acá la ley de servicios públicos en la ley 142 en el artículo 155 dice que cuando una cuenta está a cargo de la superintendencia siendo revisada queda protegida o sea a usted no le pueden suspender el servicio si van a suspender el servicio es un atropello y aquí tenemos al personero para que los oriente y los guíe sobre esta la ley 142 es muy clara y ayuda mucho al usuario pero hay que también ayudar a la gente para que entienda estos problemas y aquí a la señora Clara por favor señor personero por favor por la presencia señora Clara hombre de una finca Terán una casa en Terán 3 millones 80 no tiene ni para la Navidad yo creo que para otro año muchas gracias dos tiene el uso de la palabra el presidente del consejo Milton Luna muy buenas tardes buenas tardes a la mesa directiva muy buenas tardes consejo de Puerto Salgar muchas gracias por estar acá presente buenas tardes salgareños le quiero refutar algo a mi querido amigo Rayo acá no es problema de redes no es problema la empresa es una mala prestadora del servicio han intervenido yo creo que unos 10 11 personas y el pueblo ha hablado delegados de NEL el pueblo ha hablado y ha pronunciado que está pidiendo el pueblo cambio operador nosotros como consejo municipal eso es un consejo que ha venido trabajando por ustedes por la comunidad es un consejo transparente la comunidad se ha dado cuenta han visto han visto en las redes sociales los que nos acompañan quieren trabajar por Puerto Salgar nosotros el 22 de febrero citamos a los funcionarios de NEL Corenza están acá presentes la doctora Giovanna Rojas y el ingeniero Omar Guarín lo citamos en el consejo en febrero marzo abril mayo tres meses se hicieron compromisos le expusimos como consejo municipal todas las quejas de Puerto Salgar se hicieron todas las peticiones eso fue en el primer periodo del año en curso en este se hicimos compromisos se habló de lo mismo que han venido ustedes hablando del cableado de los tramos de las conexiones que se han tenido que hemos venido teniendo problemas tres meses después se hicieron compromisos ustedes mi doctora y ingeniero con el consejo municipal tres meses después lo hicimos por proposición lo citamos y nos sacaron el cuerpo nunca asistieron al consejo dejaron al consejo municipal plantado yo quiero saber qué pasó con esos compromisos que se hicieron el 22 de febrero con el consejo municipal entonces querida comunidad de puerto salgar le voy a hablar como concejal y como usuario yo personalmente me siento secuestrado por la empresa enel y ustedes salgareños están secuestrados totalmente por enel eso es lo que yo me siento yo soy odontólogo si yo voy si una persona va al servicio de odontología y le presta el mal servicio al odontólogo ¿qué hace? cambia de odontólogo y va a otro lado entonces simplemente alcalde por favor con todo respeto el consejo municipal ha venido trabajando y hemos venido estudiando y queremos solicitarle que usted se comprometa revisemos por favor revisemos el contrato que tenemos con enel revisemos ese contrato que tenemos revisemos la deuda que tenemos con enel si hay que gestionarla desde el consejo para buscar recursos le cancelamos la deuda en el y le cancelamos el contrato y cambiamos de operador esto es un consejo municipal transparente y ha venido trabajando por ustedes eso es lo que venimos nosotros gestionando hemos gestionado cuando nos manifestamos no somos enemigos de la administración somos salgareños que estamos pidiendo nuestros recursos entonces el pueblo se ha manifestado y ha hablado todos los 11 12 participantes que hemos hablado estamos pidiendo prácticamente lo mismo muchas gracias salgareños tiene uso de la palabra el señor Wilson Medina y cierra las intervenciones el señor Giovanni Estupiñal bueno buenas tardes para todos lo siguiente al pampa y al vino vino estoy contento porque hoy se está demostrando que tenemos 11 concejales comprometidos con la solución de la problemática de energía gracias concejales y estoy contento porque elegimos un alcalde que le interesa la problemática del municipio y aquí está poniendo la cara y eso es lo que necesitamos en Puerto Salgar señores en el coenza no los que están aquí representando la empresa sino los que están a través de las redes quieren compromiso con Puerto Salgar hagamos algo serio no se burlen más del pueblo estos dos representantes que tienen acá no nos solucionan nada y si nos quieren demostrar que quieren trabajar con el pueblo de verdad cambian a esos dos funcionarios de por dios o es distituyados o saquenlos de Puerto Salgar porque se burlan del pueblo salgareño esa persona esa señora estuvo en el consejo municipal yo estuve en esa sesión pedí la palabra hizo una serie de compromisos y al día de hoy los compromisos los cargan el bolso yo creo se comprometió con el consejo municipal que volvería en el mes de mayo a llevarnos las soluciones y mostrarnos los compromisos y fue descaradamente la respuesta que le dijo creo que fue el señor personero municipal que también lo felicito que está metiéndose de lleno con nosotros señor personero muchas gracias que ella no estaba para más reuniones estaba muy cansada hombre eso es un irrespeto como profesional el consejo se debe respetar el consejo no está pintado porque los consejeros los elegimos nosotros los salgareños para que sean nuestros voceros desde allí y ellos están representando a esta comunidad que hoy está acá como es posible voy a hablar de una inquietud del comercio se nos dañan tengo dos televisores de 55 pulgadas dañados dos botelleros congeladores nevecones y se inventan para atracar el bolsillo del pueblo salgareño no nos cobran no nos cobran los 28 30 días sino 33 días porque aumenta el consumo del kilovatio porque el estrato de los 2 y 3 no tienen derecho al subsidio y porque le vale más la factura y a ellos les interesa que ustedes paguen más y esa es la jugada que está haciendo Codensa con Puerto Salgar en esa forma están aceptando el bolsillo del pueblo salgareño tercero tercero como es posible que nosotros los comerciantes nos llegue en la factura un cobro disque voluntario se llama ya le digo como tiene el nombre este cobro no lo socializan sino pague contribución de energía 134 mil pesos solo al comercio de Puerto Salgar en cada recibo 144 mil hombre si están en quiebra renuncien y váyense pero no nos atraquen de esa manera esos 134 mil lo valen a nosotros respeten al pueblo y hoy les digo y hoy les digo salgareños seguimos en pie de lucha aquí vamos a estar firmes a la hora que los toque y el único responsable se llama Codensa porque Puerto Salgar se va a hacer respetar de verdad porque aquí estamos firmes hasta el día que nos solucionen el problema muchas gracias tenemos en la lista de participantes al señor Álvaro Montoya que no no recordamos haberlo leído una señora así teníamos en la lista el señor Álvaro Montoya donde está el señor Jovani Estopiñán para que haga el cierre de las intervenciones cierra el señor alcalde para dar paso a la participación de la mesa principal aló está funcionando gracias gracias pensé que me habían vetado muy buenas tardes para todos Álvaro Montoya de Puerto Salgar y me agrega mucho que aquí esté presente varias chicas con las que me crie doña Ana Tavera doña Norlanda ¿dónde está por ahí Norlanda? Yamilé ¿más cerca? bueno ¿qué tal ahí? ¿ahí sí? bueno muy amables me gusta mucho que esté por aquí Ana con la que me crie Norlanda ¿no está por acá? bueno también nos criamos Yamilé ok Dora Dora nosotros hace muchos años éramos felices éramos pobres teníamos luz en Puerto Salgar nosotros en nuestras casas teníamos unos motores que a las 6 de la tarde no nos dejaban dormir hasta por allá fue 9 de la noche hasta la medianoche y finalmente hasta las 6 de la mañana éramos los hijos de Puerto Salgar más felices teníamos luz de noche y teníamos todo nuestro cuerpo técnico al servicio el señor Cristóbal Torres Pérez perdón sí alguna de la familia Pérez debe estar por aquí bueno eso por un lado por el otro lado yo quería hacer un par yo quería hacerle un par de preguntas coronel este mes ¿cuántas veces se le fue la luz en Puerto Salgar allá en la base? ¿varias veces? ¿cómo? tuvimos cortes ¿tuvieron cortes? eh ah otra pregunta ¿ustedes tienen una granja estatal? ah ok gracias previsivos sí previsivos nosotros aquí estamos gastando toda nuestra toda nuestra energía en por en 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 forma que me robaron que me quitaron que me pusieron problema nuestro y es mi manera de ver es mi manera de ver el problema nuestro es de fondo el servicio de nuestro municipio no sirve absolutamente para nada ¿sí? sugiero ok bueno bien perfecto yo estoy de acuerdo en el siguiente en el siguiente digamos cronograma de trabajo es una digamos una sugerencia ni siquiera sugerencia primero que se conforme una comisión la cual va a establecer cuáles son las obligaciones que tenemos y tiene en el condenso con nosotros y nosotros con ellos cuáles son los compromisos que hemos firmado para establecer esos deberes y para establecer nuestros derechos una vez establecido una vez conocido esa cuestión tenemos que continuar nuestro trabajo con otro grupo integral para buscar la manera de conseguir el dinero nos van a sacar porque nos van a cobrar un pocotón de dinero por retirarnos pueden estar absolutamente seguros de eso ¿sí? ok y de ahí para adelante entonces ya es lo que ustedes deciden gracias muchísimas gracias ingeniero tres minutos y terminamos las participaciones y viene ahora el cierre resumen por parte del alcalde las intervenciones de la superintendencia de servicios públicos suscripción de compromisos y soluciones y la participación de algunas de las personas que vía internet están conectadas con nosotros desde la gobernación el ministerio y la superintendencia buenas tardes para todos yo quiero mostrar de antemano un primer ejemplo de lo que es el abuso de esta empresa para con nosotros se quemó el contador el medio como lo quieran llamar y la lámpara llama dice que le cobran 180 mil pesos para la revisión y ahora le llega a un recibo por un millón setecientos ochenta y dos segundo aló 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 señora denel préstenos aló listo oiga esto está fallando segundo póngale cuidado adrián alcalde yo he escuchado que usted nos pide a nosotros respeto con los funcionarios y tiene toda la razón pero que respeto han tenido con nosotros estos funcionarios y esta empresa hace tres años hace tres años yo estuve con estos mil funcionarios y tengo que decirle al concejal Sierra usted hizo ya la hicimos es más ya aprendí el término de esta vaina de electricidad cauchetado que cuadrilla ya me sé ese discurso y no sucede nada tercero se nos está olvidando otro servicio que es el de la empresa de servicios públicos hace unos días hace unos días la empresa de servicios públicos sacó un comunicado diciendo que se disculpaba por las fallas que se disculpaba por las fallas teniendo en cuenta que eso es debido a la fluidez eléctrica entonces donen una planta señores a la empresa de servicios públicos para que no respondan por esos daños también en el acueducto tercero y lo dijimos esta mañana y hoy lo reitero alcaldes y concejales tienen cuatro años para tramitar el cambio de empresa no queremos más a él porque en él nos ha incumplido absolutamente en todo personas con oxígenos recién nacidos pasando necesidades y aquí nadie responde los recibos en aumento entonces Adrián ¿cuál es el paso jurídico que tenemos que dar? y yo lo decía esta mañana es un acuerdo es un convenio es una resolución ¿qué es lo que nos amarra a nosotros con Enel Codensa? ¿qué nos obliga a tener en el Codensa acá? el endeudamiento de final con los concejales con el alcalde y por favor mantengan informados a la comunidad ¿cuál es el paso a seguir para cambiar este operador? no se va a cambiar de la noche a la mañana eso es claro pero tenemos que dar el paso en Dorada también llueve en Dorada también hace visa y no se va a la luz el señor Forero Rafael acaba de dar unos apuntes muy técnicos muy acertados que desconozco y yo sé que dentro de un año vamos a estar aquí hablando de lo mismo porque no lo han hecho ellos no quieren invertir ¿cuántas veces vienen hablando de Yucalito y no han invertido en Yucalito? no quieren hacer la inversión fuera en el Codensa del municipio de Puerto Salgar fuera con la intervención de Giovanni damos por terminada la participación de la comunidad vamos a dar la palabra al señor alcalde que tiene un resumen de lo aquí conversado y expuesto luego la participación de la superintendencia de servicios públicos algunas personas que hacen parte de la mesa virtual y la participación para suscripción de compromisos y soluciones reales por parte de Enel Colombia bueno me hacían una pregunta ahorita que cuánto debemos nosotros como municipio a Enel no tenemos una deuda como tal la administración municipal estamos debiendo solamente son los recibos que van llegando mes a mes si hay una deuda si hay una deuda de la empresa de servicios públicos por alrededor de casi unos 12 años y que estaba casi en 3 mil millones de pesos se ha ido descontando y a la fecha se deben 2 mil 713 millones de pesos esa es la deuda que nosotros tenemos que de pronto nos amarra al tema de de Enel yo si quería para concluir en todo este tema y yo hablo en nombre del municipio y en cabeza como primera autoridad del municipio si cuando yo le dije ahorita que era el respeto es por la persona el tema de la empresa estamos cansados todos yo vivo aquí en Puerto Salgar y veo las inclemencias y todo lo que pasa no soy extranjero no vivo en la dorada vivo acá en mi municipio y por eso me duele todo lo que está pasando y todo lo que ustedes están viviendo y por eso hoy nos tomamos la delicadeza de tomar con seriedad este espacio ustedes habían visto antes esta intervención así con la tecnología con la participación de la gente con todo esto no les agradecemos a todos ustedes por venir y estar acá pendientes de aquí tiene que salir algo de verdad bueno para nuestro municipio ya estamos cansados de tanta inoperancia yo como representante del municipio tengo que decirles a Enel a la superintendencia y a la gobernación de Cundinamarca que prendamos la lupa siempre somos como municipio aislado no estamos cerca a la semana y siempre nos dejan por fuera de muchas de las gestiones para unas cosas si somos la puerta de oro de Cundinamarca y para la otra somos el patio trasero de Cundinamarca aquí tenemos el derecho de petición que en conjunto le vamos a radicar en él si ustedes me lo permiten rápidamente lo vamos a leer para poderlo firmar con nuestro personero dice señores en el S.A. asunto derecho de petición referencia solicitud de plan de inversión para el mejoramiento de la infraestructura eléctrica en el municipio de Puerto Salgar la alcaldía municipal de Puerto Salgar encabeza al alcalde Adrián Gutiérrez Gómez actuando como garante efectiva la prestación de los servicios públicos domiciliarios de este municipio en el marco de los artículos 23, 334 y 365 a 370 de la constitución política así como los artículos segundo de la ley 142 de 1994 y en procura del respeto de los derechos y garantías de los habitantes del municipio de Puerto Salgar me permito solicitar formalmente a su entidad establecer un plan de inversión para el mejoramiento de la infraestructura energética que garantice la efectiva prestación del servicio público esencial de energía en el municipio de Puerto Salgar lo anterior en virtud debe en virtud del deber de esta alcaldía de garantizar el bienestar de los habitantes del municipio quienes están siendo afectados debido a las deficiencias que se han presentado históricamente en la prestación del servicio de energía pero en especial por los repetidos cortes de fluido eléctrico de los últimos días los cuales han afectado considerablemente el normal desarrollo de las actividades económicas sociales del comercio y de la comunidad en general cordialmente Adrián Gutiérrez Gómez alcalde del municipio de Puerto Salgar coayudó Camilo Andrés Franco Castillo personero municipal personero por favor para firmarla tenemos un segundo derecho de petición que lo vamos mañana mismo lo radico personalmente ante la superintendencia de servicios públicos domiciliarios referencia solicitud de intervención especial a NLCA por la deficiencia prestación del servicio de energía en el municipio de Puerto Salgar Adrián Gutiérrez Gómez en condición de alcalde municipal de Puerto Salgar Cundinamarca actuando como garante de la efectiva prestación de los servicios públicos con los articulados que ahorita tocamos en el anterior me permito poner en su conocimiento una serie de irregularidades en la prestación del servicio de energía y en la deficiencia de infraestructura eléctrica para proveer servicios por parte de la empresa en él a la población salgareña dichas irregularidades obedecen a la mala infraestructura que genera mal servicio y sistemáticos cortes en el suministro eléctrico sometiendo a la población en general entre otros perjuicios a la suspensión del fluido eléctrico en horas de la noche perjudicando el normal desarrollo de las actividades económicas sociales y de comercio en general así como también afectando el bienestar de toda la comunidad por lo anterior solicitamos de manera respetuosa la inmediata intervención especial desde las competencias legales y constitucionales de la superintendencia de servicios públicos a la empresa en el S.A. en calidad de prestadora del servicio público de energía del municipio de Puerto Salgar a fin de garantizar la protección efectiva de los derechos y el bienestar de los ciudadanos del municipio firmamos los que mencioné ahorita nuevamente nosotros estamos comprometidos desde la personería y desde la administración municipal a hacerle frente a esta problemática por eso estamos aquí dándole la cara también a la comunidad agradeciéndoles a ustedes también este espacio tan importante de interlocución de poder llevar a cabo a feliz término esta terminación que Dios lo permita lo más pronto posible de esta problemática que nos viene afectando desde hace ya más de 12 años Puerto Salgar se respeta y Puerto Salgar se levanta en pie de lucha para defender nuestros derechos en ese orden de ideas vamos a seguir con el orden del día que veníamos vamos a darle la palabra a la superintendencia de servicios públicos queremos pedirle al representante o la representante de la superintendencia que a la hora de su participación habilite la cámara para que los aquí presentes puedan ver que estamos interlocutando con una persona real al otro lado desde la ciudad de Bogotá tiene uso de la palabra la superintendencia Hola, muy buenas tardes para todos les habla Alejandra Jaramillo quería hacer una primera anotación informando que nosotros el día 15 de mayo estuvimos presentes en la ciudad de Guaduas Cundinamarca haciendo una mesa de trabajo con Enel Colombia sobre las problemáticas que se presentan en la provincia de Bajo Magdalena que comprende los municipios de Puerto Salgar Caparrapí y Guaduas en esta mesa de trabajo en donde estuvieron invitadas todas las autoridades municipales y los usuarios manejamos ya unas problemáticas que nosotros recopilamos el día 6 de mayo en Puerto Salgar sobre esas problemáticas Perdón, le interrumpo es que está solicitando el auditorio que si enciende su cámara para poder ver que estamos interlocutando con una funcionaria Espérame cuadro aquí unas colisiones técnicas y ya Gracias es muy amable No, no se ha ido la luz no se ha ido de la luz Gracias. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias, doctora. ¿Contentos? Claro, ahora sí. Bueno, muchas gracias. Listo. Entonces, como les venía comentando, nosotros el día 15 de mayo estuvimos en una mesa de trabajo con el Colombia en el municipio de Guadalajara, Dinamarca, en donde tratamos todas las problemáticas de la provincia de Bajo Magdalena, de los municipios de Puerto Salgar, Caparrapi y Guadalajara. Las problemáticas que se recopilaron lo hicimos también en unas actividades que fueron hechas en cada uno de sus territorios. En el municipio de Puerto Salgado estuvimos el día 6 de mayo, en donde atendimos temas jurídicos y temas técnicos. De los temas jurídicos se les dio ciertas orientaciones, donde el día de hoy también vemos que se están presentando unas problemáticas sobre el cambio masivo de medidores y también sobre la vulneración del artículo 155 de la ley 142. Ante ello, nosotros también les indicamos a ustedes el procedimiento que pueden realizar con la personería municipal. Nosotros ya creamos un canal de comunicación con ellos para atender todas estas problemáticas. Importante sobre el contrato de condiciones uniformes, que ustedes también lo puedan conocer y que esos derechos de petición que ustedes tienen también puedan elevar los recursos de reposición en subsidio apelación para que la dirección territorial y la delegada de protección del usuario puedan tener las herramientas para hacer toda la inspección, vigilancia y control hacia en el Colombia. De la reunión que hicimos, en Guadusco, Dinamarca, se suscitaron dos compromisos especiales para el municipio de Puerto Salgado. Entre esos compromisos estaba el de realizar visitas en territorio con las personerías municipales para establecer la adecuación de las redes, revisión de transformadores y la necesidad de podas. Para ese compromiso, nosotros les dimos un tiempo de un mes. En ese mes vamos a hacer lo siguiente. Alejandro Velázquez, que es el representante de ENEL Colombia, que estuvo en esa mesa de trabajo, tomó los datos de los personeros municipales. Ellos acordaron esta semana para hacer todo el tema de la verificación de esas veredas o esas zonas que necesitan esta visita. Nosotros en 15 días, es decir, el 4 de junio, vamos a realizar un monitoreo de cómo les ha ido en esas reuniones entre ENEL Colombia y las personerías. Y para el 17 de junio, revisaremos los cronogramas que se establecieron para hacer todo este tema técnico. Adicionalmente, nosotros como superintendencia vamos a hacer un monitoreo mensual después de ese cronograma que se establezca para verificar que efectivamente ENEL esté cumpliendo con lo prometido en este cronograma de trabajos. Adicionalmente, como lo comentaba el alcalde municipal, es muy importante contar con el vocal de control. ¿Por qué? Hay diferentes acciones que la superintendencia está realizando con ellos y también el gobierno nacional va a hacer unas reuniones con estos vocales de control. Entonces, es muy importante que ustedes tengan al menos un representante en sus municipios por servicio público para que sea esa persona el voz y el garante ante estas reuniones que se van a hacer con gobierno. Entre esos compromisos, nosotros nos delimitamos el tiempo de un mes para establecer esos comités de desarrollo y control social. Adicionalmente, cuando la superintendencia asista a territorio, lo va a hacer en compañía del Ministerio de Minas y Energía y también vamos a asistir con una parte técnica de nuestra superintendencia porque nosotros establecimos en esas mesas de trabajo que el día que hagamos la conformación de los comités y alejamos ese vocal de control, también vamos a dar una capacitación sobre el tema de tarifas para que todos los usuarios que tienen esas dudas o esas problemáticas la puedan resolver con nosotros en territorio. Entonces, esos son los dos compromisos que tenemos con Puerto Salgar a hacer el cronograma. Ese cronograma ya está en manos de las personerías con el del Colombia y la superintendencia realizará monitorea en las fechas que les mencioné. El 4 de junio y finalmente el 17 de junio para revisar que esté completo ese cronograma. Y el de establecer los comités de desarrollo y control social. Para eso nos establecimos la fecha límite del 1 de julio para que nosotros como superintendencia podamos establecer unas fechas con la alcaldía municipal y hagamos efectiva esa creación del comité y esas capacitaciones también que queremos darles a ustedes en territorio. Voy a darle también la palabra a mis compañeros de la dirección técnica para que ellos también puedan hacer unas aclaraciones sobre la reunión que acabamos de presenciar. Buenas tardes para todos. No sé si me escuchan bien. Mi nombre es Pablo Arevalo. Hago parte de la dirección técnica de gestión de energía. Desde la dirección técnica de gestión de energía nos gustaría dar claridad en dos o tres temas de los que pues mencionaron dentro de las solicitudes y las quejas presentadas en este espacio. Nosotros como dirección técnica realmente tenemos seguimiento a los indicadores de calidad del servicio de cada uno de los operadores del sistema. Particularmente nosotros el año pasado dentro de nuestras acciones de control realizamos un memorando de solicitud de investigación para poder generar acciones de control con la empresa en el Colombia por la prestación del servicio respecto a calidad individual del servicio de varios municipios a nivel de Cundinamarca entre los cuales se encuentran para el año 2022 356 usuarios pertenecientes al municipio de Puerto Salgado. Digamos que eso para dar claridad de la gestión que se está haciendo por parte de la superintendencia en cuanto a la calidad del servicio que prestan en el municipio. Adicionalmente, digamos que como para dar algo de atención técnica a los temas tratados en cuanto a las personas de oxígeno dependientes nosotros desde la superintendencia lo que hacemos pues es recordarles que tienen que informarle a la empresa cuáles son las cuentas en las que se ubican estas personas para que la empresa pueda tener presente como esta priorización de aquellas personas que necesitan el servicio en las 24 horas. Adicionalmente, también tocaron temas de daño de equipos e interrupciones la empresa en caso de ser quien ocasiona el daño de estos equipos es quien tiene que solucionarlos tiene que hacer efectivo el pago de los mismos para ello, ustedes como usuarios deben presentar una solicitud indicando claramente la hora en la cual se presenta la interrupción que les dañó esos electrodomésticos a veces pues en algunos municipios dicen que les piden la factura de compra de electrodoméstico digamos que la empresa ha dado claridad de que no es así pero si deben realizar estas solicitudes porque la empresa tiene la obligación de responder por estos electrodomésticos en caso de ser ellos los causantes de los daños de los mismos digamos que en cuanto a los compromisos como mencionaba mi compañera María Alejandra nosotros desde la dirección técnica vamos a hacer seguimiento como es tema de gestión de sus redes porque el tema si es porque las redes son algo antiguas en los municipios el tema de gestión de podas es un compromiso que es continuo es un compromiso que también es parte regulatoria porque es gestión de riesgo entonces tengan la seguridad que nosotros desde la dirección técnica realizaremos seguimiento a estos planes que se van a realizar en compañía de las personerías para dar claridad sobre el tema de tarifas mi compañera Natalia Castro desde el área comercial les va a hacer algunas precisiones al respecto muchas gracias bueno, buenas tardes para todos no sé si me escuchan bien como le indica mi compañera mi nombre es Natalia Castro hago parte del grupo comercial de la dirección técnica de energía y básicamente me encargo de verificar la correcta aplicación del régimen tarifario en Colombia por eso me voy a referir específicamente a este tema inicialmente me gustaría pues brindar algunas aclaraciones y dar un panorama general sobre cómo funciona el tema del régimen tarifario en Colombia y finalizaré pues contándoles un poco acerca de todas las acciones de IBC que realizamos en esta dirección primeramente me gustaría pues aclarar que las tarifas de energía eléctrica que son aplicadas en Colombia pues son establecidas la CREC estamos en una metodología regulada esto quiere decir que la empresa se encuentra imposibilitada para aplicar tarifas que están fuera de su regulación esto que quiere decir en él y todas las comercializadoras en Colombia tienen unos límites establecidos los cuales no pueden sobrepasar sobre las tarifas que deben aplicar a sus usuarios y sobre eso también es una claridad muy importante y es que tenemos dos conceptos diferentes que son el costo eficiente y las tarifas realmente aplicadas el costo eficiente es lo que ustedes van a ver esas facturas como CEU costo único prestación del servicio y es toda la sumatoria de todas las actividades que intervienen en la cadena de la prestación del servicio y que son remuneradas al prestador como la generación la distribución transmisión restricciones por días etcétera todo lo que interviene en el negocio y que debe ser remunerado al usuario estos límites son vigilados por la superintendencia que más me gustaría hacer como claridad es que las tarifas de energía eléctrica y esto lo hago porque escuché en una de las intervenciones de uno de los usuarios en donde nos decía que era el departamento municipio que más costoso pagaba la tarifa sobre esto me gustaría aclarar que las tarifas se basan en la aplicación sobre mercados de comercialización que quiere decir que todos los usuarios que están conectados al mismo mercado de comercialización que pertenezcan a estratos servicios de este mercado pagan las mismas tarifas de energía de acuerdo a su estrato esto específicamente para el caso de Puerto Saldar pertenecen al mercado de comercialización denominado Bogotá con Dinamarca que quiere decir ustedes son usuarios estrato 2 quiere decir que en Puerto Saldar el estrato 2 está pagando la misma tarifa que está pagando en Bogotá que está pagando entrada con Dinamarca entonces me parecía muy importante hacer esta esta creación sobre los mercados de comercialización en cuanto a los incrementos que se han venido presentando es una realidad a nivel nacional digamos es una realidad a nivel general de todas las empresas comercializadoras en Colombia sabemos que nos enfrentamos hacia un fenómeno el niño hace poco esto generó que las empresas comercializadoras tuvieran que contratarse de una manera más costosa al recurrir a fuentes de generación diferentes a la hidráulica adicional a eso los cálculos de las tarifas de energía eléctrica están amarradas a diferentes ámbitos de temas económicos que van variando periódicamente entonces todo esto va generando una variación en las tarifas y lamentablemente se han incrementado el gobierno al ver todos estos incrementos ha venido expidiendo diferentes resoluciones que buscan como mitigar esos incrementos tan altos en un principio fue la opción tarifaria la 012 que era un dinero que aunque la empresa prestó el servicio su costo no fue totalmente transferido al usuario por ello se convirtieron en saldos acumulados que el prestador por ley podía ser cobrados al evidenciar que esto estaba generando unos incrementos en el 2023 finalizando la CREC expedió dos resoluciones la 101.028 y 029 que modificó el cargo de comercialización incluyendo una real de COT ¿qué pasa con esta variable? que también generó un incremento específicamente en el componente de comercialización que finalmente se ve en un incremento en el componente en el seguro general y por lo tanto en la tarifa final aplicada pero ¿cuál era el fin? ¿cuál es el fin general de esto? y es que las empresas debido a su poco flujo de caja que se estaban viendo afectadas pudieron recuperar ese dinero y pudieran tener disponibilidad económica para seguir haciendo sus inversiones y seguir funcionando el gobierno actualmente se encuentra analizando diferentes opciones para poder mitigar y seguir aliviar un poco ese costo de la tarifa que estamos conscientes de que se ha venido incrementando con el pasar del tiempo diferente a todos estos factores que se presentan en el mercado y que genera un incremento en el SEO me parece muy importante que sepan leer la factura que la conozcan que la detallen de esto porque evidenciamos que de pronto algunos se confunden con el SEO un SEO puede ser de 810 pesos pero deben fijarse en la tarifa realmente aplicada que depende si es estrato 1 estrato 2 estrato 3 en caso de los comerciales estrato 5 y 6 perdón comerciales industriales tienen una contribución que es del 20% entonces identificar perfectamente que es lo que se está cobrando y que realmente corresponde a su consumo esto es importante porque hay un consumo de subsistencia y una vez el kilovatio que se pase ese consumo de subsistencia es cobrado a tarifa plena quiere decir que a partir de ese kilovatio por encima del consumo de subsistencia ya será a un SEO de 810 pesos mientras que de ahí hacia abajo será una tarifa menor finalmente pues como les comentaba quería hablarles un poco sobre aquí desde la dirección técnica de los superservicios las acciones de IBC que hacemos mensualmente nosotros replicamos los cálculos de absolutamente todas las empresas comercializadoras lo verificamos con las tarifas que son publicadas aplicadas por la empresa para vigilar que no se dan esos límites que se están aplicando correctamente a la fecha con la información que la superintendencia tiene no hemos evidenciado una incorrecta aplicación de parte en el Colombia en la determinación de las tarifas salvo algunas excepciones en donde el prestador tenga que hacer alguna corrección de información en el SUI o en aquellos casos en que ha tenido que restituir plata al usuario nosotros estamos siempre pendientes de que sea aplicado muchas gracias muchísimas gracias a la superintendencia por su aporte un momento Pedro ya que están los funcionarios de la superintendencia y una de las preguntas que tenía hicieron nuestros habitantes era y si ustedes nos la pueden contestar cuál es el procedimiento el proceso para poder hacer el cambio de operador del servicio si se puede hacer no se puede hacer cuál es el paso a paso seguir si nos gustaría saberlo por parte de ustedes de la superintendencia si eso se podría dar a un futuro o a lo más próximo en tiempo muchas gracias buenas tardes a todos recién un cordial saludo mi nombre es John Giraldo soy coordinador del grupo de gestión operativa en el sistema interconectado nacional es decir que el grupo técnico de la dirección técnica de gestión de energía sobre el particular queremos hacer como las siguientes claridades y me van a disculpar de pronto la la simplicidad del ejemplo no es algo como tan sencillo de que si yo no puedo comprar acá en un determinado negocio me puedo pasar al frente y es por la siguiente yo podría como usuario solicitar el cambio de comercializador es decir en Puerto Salgar puede estar Enel puede estar Check puede estar Celsia puede estar Batia puede estar Dicel pueden haber muchas comercializadoras pero resulta que al momento el propietario de las redes a través de las cuales se brinda el servicio y que ampliamente los ingenieros y técnicos que locales lo expresaron se tiene unas dificultades y esas dificultades es la particularidad como se lleva el servicio Puerto Salgar que es a través de un único camino o unos pocos caminos que pues lastimosamente hasta tanto no se acometa una serie de inversiones que fortalezcan esa forma de llevar esa energía pues va a ser difícil que se mejore en la forma como ustedes quisieran y es que digamos se van a establecer una serie de compromisos en cuestión de limpieza mantenimiento mejora cambio de conductores pero se necesitan también las obras mayores sobre el particular y antes de darle respuesta al señor alcalde hay que indicarles a ustedes que desde la entidad se está haciendo un trabajo en el cual el señor superintendente se va a reunir directamente con el gerente el señor Francesco Herto esa reunión va a ser en los próximos días no solamente es de pronto la Bajo Magdalena es Gualivá y son otras provincias que también tienen circunstancias similares sobre las cuales vamos a necesitar un trabajo mancomunado muy grande en el cual nos ha pasado que las comunidades el prestador de pronto plantea generar subestaciones o redes y las comunidades de pronto son un poco apáticas reanuentes en no permitir que este tipo de soluciones lleguen entonces aquí vamos a necesitar un trabajo mancomunado en el cual no solamente de pronto la empresa venga a hacer unas inversiones sino también que se permita claro ustedes me dirán que se paguen lo correspondiente al uso de la vía por donde van a ir las redes y demás todo lo que atañe una obra de esta naturaleza bueno entonces para responder al punto como el propietario de las redes es en el cohes para que llegue otro operador pues no es algo así como tan sencillo porque por principios de eficiencia la lo que es el tema de la facturación se calcula a partir de los activos a través de los cuales se brinda el servicio es decir si llegara otro operador de red pues tendría que o que llegara un negocio con enel para hacer uso de esas redes y que le vendiera esas redes o que este operador llegara y montara sus postes y sus redes en paralelo lo cual para el regulador que es la comisión no es algo eficiente pues porque si ya hay una red a través de las cuales se brinda el servicio el costo del montaje de toda esta infraestructura haría que seguramente el valor de la tarifa incremente adicionalmente porque resulta que Puerto Salgar hace parte de algo que regulatoriamente se conoce como un mercado de comercialización si entonces un mercado de comercialización es un conjunto de usuarios regulados no regulados o sea usuarios pues trato uno dos tres comerciales y demás conectados a unas mismas redes y que son servidos por un mismo operador entonces haciendo parte de ustedes del municipio del departamento de Cundinamarca estas redes están inmersas en el mercado de comercialización ahora ustedes me dirán venga que pasa si yo me paro al frente y miro la dorada y veo que ahí está cheque claro la dorada hace parte del mercado de comercialización caldas que es atendido por las centrales hidroeléctricas de caldas entonces y pues yo entiendo pues no es fácil uno de pronto tener las la falencia en el servicio y ver el vecino al frente y verlo con unas condiciones mejores entonces bajo esas circunstancias entendiendo que ustedes están en un mercado de comercialización el cual está configurado y atendido por el prestador en el y al frente está el prestador de cheque pues son dos situaciones o dos escenarios ¿qué podría hacerse? pues no se está diciendo que no se pueda la circunstancia sería que llegara algún tipo de negociación en el cual en el 60 entrar a hablar con cheque y llegar a algún tipo de acuerdo comercial por las redes y el servicio se prestará a través de este operador de red comercializador que se llama central hidroeléctricas de caldas no estoy diciendo que es algo imposible que no se pueda adelantar pero es algo un poco complejo y hay que decir las cosas como son señor alcalde y a toda la comunidad de Puerto Salgar no sé si de pronto tenga alguna otra duda con mucho gusto estamos para atenderla muchísimas gracias vamos a avanzar en la reunión me pidieron dar paso a Enel para que comparta con nosotros las apreciaciones sobre lo escuchado y planteemos compromisos y soluciones reales muchísimas gracias yo quiero que ustedes después me den la oportunidad de hablar quiero comentarles que yo llevo tres meses aquí en Puerto Salgar hace muchos años estuve aquí pero hasta ahora llevo tres meses acá en el municipio si no llevo más llevo tres meses si quiero que ustedes conozcan nosotros tuvimos en sesión de consejo en febrero efectivamente adquirimos unos compromisos y me dejan los concejales están de testigos que a varios de ellos los he llamado para corroborar algunos casos puntuales nosotros hemos trabajado en estos casos puntuales y hoy yo quiero que ustedes me den la oportunidad acá yo los escuché atentamente a todos yo soy la delegada de ENEL con poder amplio y suficiente para estar acá y también para tomar decisiones acá yo los escuché atentamente a todos y vamos a hacer yo no quiero darles más chachar a ustedes simplemente quiero quiero que ustedes sepan que nosotros desde ya vamos a adquirir unos compromisos con ustedes listo unos compromisos escúcheme por favor que esto esto es real si y y el alcalde hace muchos años cuando yo estuve acá es testigo también y muchas personas de que los compromisos que hice acá los cumplí si entonces quiero que por favor no yo estuve en el dos mil en el dos mil más o menos dos mil ocho dos mil diez en ese tiempo estuve acá si hablo de eso hablo de eso ahora bien ahora bien hubo unos sucesos acá en el municipio desafortunados este fin de semana les voy a contar y luego paso a decirles que decirles que compromisos vamos a cumplir nosotros si este fin de semana hubo un hurto que se presentó en la subestación nuestra si a causa de este hurto se nos cayó una red compacta lo que hizo que obviamente ustedes se quedaran sin servicio y que tuvieran servicio por suplencia ya el ingeniero Omar les va a comentar puntualmente que fue lo que lo que pasó yo simplemente estoy dando como un brochacito para que ustedes sepan y para remitirme a los compromisos que desde ya vamos a cumplir con ustedes y yo no voy a decirles unos compromisos que se van a quedar en el aire porque acá está la superintendencia y ellos también nos van a hacer seguimiento a estos compromisos entonces el primer compromiso desde ya si ustedes tienen casos de daños de electrodomésticos se los vamos a reparar ¿listo? entonces les agradezco sí señor sí señor los casos que los casos que salgan los casos que tengamos que ustedes nos reporten en el centro de servicio a partir de hoy hasta el 30 todos estos casos los vamos a reparar ¿listo? entonces el día 30 de este mes en horas de la tarde yo voy a recoger este listado y este listado se lo voy a entregar a los técnicos reparadores para que procedan a hacer estas reparaciones y el señor cura no me deja mentir que cuando yo me comprometí en ese momento con esto también de reparación de electrodomésticos lo cumplí ¿o no? ah bueno pero lo cumplí todo lo cumplí quiero quiero por favor pedirles que así como ellos juiciosamente escucharon escuchemos y al final tomamos decisiones juntos listo porque de lo contrario no va a ser posible llegar a ningún acuerdo entonces primer compromiso los casos que lleguen del 20 al 30 de mayo por daños en electrodomésticos nos comprometemos a gestionarlos sin que erradiquen cartas sin que me entreguen la factura de compra del electrodoméstico absolutamente nada nos comprometemos a reparar estos electrodomésticos ahora bien el segundo compromiso que viene venga Hernán esperemos y escuchamos de verdad en el tema si mire que estamos buscando soluciones nos están dando también la oportunidad de dialogar Hernán vale listo entonces todos los casos yo ahora pero si sería importante lo que nos están diciendo lo que pasa es que ya estamos de verdad discúlpeme cansados de como de mentiras de retrasos de cosas si de verdad hay un hurto hay una denuncia ante un ente legal donde diga mire si nos robaron para que verdaderamente la gente diga oiga si estamos de acuerdo si fue verdad y eso es lo que estamos solicitando de verdad que se nos hace llegar esa solicitud o esa denuncia chévere porque vamos a quedar de verdad como que oiga si fue verdad no fue culpa de la empresa sino que fue culpa de un robo que hicieron vale entonces entonces nos comprometemos nos comprometemos también a enviarle al correo de la alcaldía del alcalde todas las evidencias del tema y yo misma voy a solicitarle a la compañía la denuncia interpuesta sobre el caso listo bueno otro compromiso otro compromiso que pena quiero cerrar el tema de los electrodomésticos y es que los casos puntuales de daños de electrodomésticos por favor los llevamos al centro de servicio y el día 30 yo recojo en la tarde todos estos casitos y los entrego al reparador listo otro compromiso es que le vamos a dar la oportunidad a todo Puerto Salgar que tenga el tiempo de allegarnos los electrodomésticos si su merced nos allegga la factura de arreglo con NIT ahí la pasamos claro que sí claro que sí bueno otro compromiso otro compromiso venga disculpe de verdad disculpeme estamos pidiendo con respeto y estamos escuchando a la gente hay una autoridad acá y de verdad yo les pido el favor escuchemos y ahorita revisamos las cosas los compromisos si están de acuerdo o no pero si no la dejamos a ella expresarse no podemos llegar a ningún consenso les pido el favor que así como nosotros ahorita nos escucharon hablamos todos se quedaron callados todo el mundo por favor también que son ellos los de la problemática dejémoslos a ver con qué nos van a salir si podemos nosotros confiar o no confiar en las respuestas que ellos están dando gracias alcalde bueno referente referente al siguiente compromiso es invitar al señor alcalde de una vez para el día 28 de mayo a una reunión con algunos alcaldes también de Gualibá en la gobernación de Cundinamarca y unos los directivos de ENEL listo hay unos algunos directivos que van a estar allá en esta reunión les vamos a contar pues cuál es la estrategia que tenemos nosotros pues para mejorar la calidad del servicio y vamos a hacer una mesa de trabajo no solamente nosotros sino van a estar algunas directivas de ENEL bueno entonces el alcalde y en algunos alcaldes de Gualibá el otro compromiso es efectivamente va enlazado con los compromisos que se que se adquirieron con la superintendencia de servicios públicos en el municipio de Guaduas nosotros ya hemos estado hablando con el personero que está acá presente y él ya está haciendo un cronograma de visitas este cronograma de visitas tan pronto no lo pase nosotros lo empezamos a ejecutar y no lo vamos las visitas no las vamos a hacer solos sino que vamos a contar con un delegado de la personería y pues ya si el alcalde quiere que también vaya un delegado por parte de la alcaldía pues también lo vamos a hacer estamos a la espera del cronograma que el personero ya está elaborando para empezar a hacer las visitas listo y para que se dé cumplimiento a estos compromisos la idea es que tengamos una nueva mesa de trabajo acá más o menos en un mes en Puerto Salgar con el alcalde con el personero y los delegados que consideren para mirar que hemos adelantado que hemos cumplido y que nos falta listo para hacerle seguimiento y pues la idea es hacer mesas de trabajo más o menos pues mensuales acá en el municipio para que podamos evidenciar o que ustedes evidencien por medio de la administración municipal que si estamos cumpliendo mi compañero Omar es la persona delegada por en el para el municipio de Puerto referente al tema de las redes eléctricas aquí también está con nosotros el ingeniero Leonardo Garcés Leonardo Garcés es el jefe de la unidad territorial de todo Gualibá o sea el jefe de Omar el jefe pues también digamos que de todas las personas de la parte eléctrica entonces yo le voy a dar la palabra a Omar para que les cuente el plan de mantenimiento que tenemos para Puerto Salgar acuérdense que para hacer este plan de mantenimiento tenemos nosotros a la superintendencia que nos va a vigilar pues el estado de estos compromisos y demás o sea no es que nosotros vengamos a decirles cosas sino que vamos a estar entregando informes a la super a la alcaldía y haciendo mesas de trabajo acá en el municipio para entregar respuesta a todas las solicitudes que nos hace la comunidad entonces le voy a dar paso al ingeniero Omar para que les cuente sobre el plan de mantenimiento bueno algo que nos está diciendo la comunidad Joana importante para los oxígeno oxígeno dependientes un plan B por si en algún momento se llega a ir nuevamente la energía que que opción podemos tener nosotros como le podemos ayudar a esa comunidad a esas familias que sufren aquí en Puerto Salgar ese problema que podemos hacer en eso bueno en este momento la compañía habilitó el sistema digamos que un sistema interno que nos permite tener como acceso a esas personas electrodependientes que dependen de la de no sé de la insulina o de oxígeno para poder pues tener una vida digna entonces ¿cuál es el procedimiento? el procedimiento es que la persona que sea oxígeno dependiente se acerque a la oficina entregue el nombre completo su número de cédula el certificado o el número del aparato al cual depende de pronto si es electrodependiente y nosotros lo enviamos a un área de la compañía que se encarga de marcar la cuenta ¿sí? una vez marcada la cuenta nosotros lo que hacemos es protegerla por seis meses ¿sí? por seis meses dura esta protección y luego de estos seis meses tienen que volver a renovar esta protección ¿cuál es? ¿qué tipo de protección es? es que si nosotros de pronto vamos a ir a suspender la cuenta por pago pues no la vamos a suspender porque ya conocemos que es una persona oxígeno dependiente o más bien electrodependiente y también si no cuentan con servicio pues la idea es poderles dar la prioridad que merece yo opino perdón un momentico habría la posibilidad pregunto yo sale más económico supongamos yo creo que no deben haber más de diez personas dependiendo de oxígeno con el tema eléctrico o las que hayan de pronto no sé ¿cuánto puede costar una planta eléctrica? por eso yo creería que eso podría ser y salvarnos a nosotros de toda esta problemática poder mirar y revisar y poner al servicio ese tipo de plantas que hagan ese suplemento de energía Joana no sé porque de verdad que es importante yo sé la problemática que siempre Marelvis sucede ¿cuánto puede costar la planta eléctrica? ¿cuánto puede costar la planta eléctrica? ¿cuánto puede costar la idea cuál es alcalde? la idea es que podamos validar al interior de la compañía pues la la petición que tú nos haces hoy ¿listo? y lo otro lo otro es ya va ya va ¿listo? lo otro lo otro es que ustedes de todas formas ya ahorita me comprometí con el presidente de las ojuntas ¿sí? de hacer un grupo de whatsapp yo no estoy vinculada en el grupo de whatsapp no estoy vinculada en el grupo de presidentes no estoy no sé si es el mismo que hay por ahí no sé yo si ustedes se dieron cuenta yo no estaba activa en ese grupo yo ni siquiera yo sabía que era de puerto pero no sé no sé este evento que sucedió fue desafortunado fue un fin de semana ustedes saben que pues yo les contesto en la medida de lo posible pero pues fue un fin de semana afortunadamente me di cuenta ayer cuando el alcalde me llamó miramos la situación el contexto Omar tiene una calamidad entonces por esta calamidad pues no pudo estar al frente del whatsapp pero habían personas disponibles por parte de la compañía atendiendo la emergencia que se estaba presentando ¿listo? yo les voy a pasar a Omar para que Omar les cuente un poquito acerca del plan de mantenimiento y lo que vamos a hacer este año espere yo termino de hablar y ya que es Buenas, sí. Por favor, un momento. Buenas, sí. Se pide el móvil y el móvil inicialmente lo piden para un equipo en el cual al llegar allí encuentra una línea caída. Pero ese no es el problema realmente. El problema fue el siguiente. Nosotros venimos alimentados de yucalitos. Yo creo que acá los antiguos conocen cómo es la topología del sistema. Nosotros venimos alimentados de yucalitos hasta ecopetrol y en ecopetrol hacemos un anillo para llegar por dos puntos a la subestación Salgar. Uno de estos caminos, que fue donde se cayó la línea, bueno, aislamos la zona con equipos telecontrolados, que es lo más rápido que se puede hacer. Pero al ingresar el anillo el circuito no recibía, o sea, no era algo normal. Posteriormente, pues, la subestación no empieza a marcar señales y empiezan a haber una serie de cosas anormales en la subestación. El móvil se desplaza allí y al llegar a la subestación evidencia unos cables zafados y que se estaban robando unas tierras. Aparte de eso, se evidencia que un transformador tiene un DPS estallado, lo cual lo obliga y pues deja bastante tiempo mientras el móvil busca la falla. El casco urbano sin servicio, pues, porque no es normal que nadie ingrese a una subestación y pues menos a robar, ¿cierto? El móvil es la falla y la que la repara, ¿sí? Digamos, en este momento no estamos en suplencia, estamos con el mismo circuito que nos alimenta, pero estamos alimentados por el anillo, ¿listo? Vale. Pues, posteriormente a esto, como tuvimos problemas con las comunicaciones, el equipo que gobierna el anillo, pues, ha tenido un problema de comunicaciones, ¿cierto? Digamos, esa afectación, pues, es un poquito, pues, no la teníamos contemplada. Digamos, en centro de control, caso del día de ayer, ellos no estaban viendo la afectación por el tema de que, pues, afectaron las comunicaciones. Ya estamos trabajando en eso, pero, pues, digamos, esta causa, que es un vandalismo, pues, sí nos salió un poco de las manos. Realmente estos fueron los eventos que ocurrieron el fin de semana y, pues, les hicimos lo mejor que pudimos para recuperar el servicio. El día de hoy, en la noche, porque todavía el transformador está con el DPS estallado, van a tener unas maniobras. No van a haber cortes largos, van a haber unas maniobras, de una vez desinformo, se va a haber, van a haber, ¿cómo se dice? Suicheos, para poder aislar este transformador y reparar la falla, ¿sí? Porque todavía tenemos esa falla, pues, realmente, lo que yo analizo es que, a base de la caída, bueno, del vandalismo y del aterrizaje de ese DPS, en ese transformador, pues, ocasionó que la línea se aterrizara. Y mi teoría es que cuando se aterrizó esa línea, como cuando hay cortos circuitos, la línea, pues, el voltaje tiende a infinito y las líneas se tiemblan. Lastimosamente, pues, allí de pronto, donde se soltó el cable, no estaba tan seguro, digámoslo. No había ocurrido, de todas maneras, es una red compacta, es una red buena. Pero, lastimosamente, pues, nos ocasionó esa falla también, a causa del cortocircuito de la subestación. Bueno, eso es como con respecto a lo que se tuvo el fin de semana, pensé que hubieron varios días que fueron críticos, y más por el calor acá, yo los entiendo, yo también he sufrido algunos cortes, entonces, yo sé que lo que es dormir así sin color, con calor. Bueno, en cuanto al plan de mantenimiento, nosotros venimos adelantando acá actividades de intervención forestal y inspecciones al circuito alimentador 34-5, pues, que es la columna vertebral. Nosotros hemos trabajado, nosotros trabajamos acá hasta el mes de abril prácticamente. Nosotros hicimos lo que fue el mes de enero-abril, OAS. En el mes de enero y febrero realizamos una inspección con dron a las diferentes estructuras, en las cuales no encontramos, en la parte crítica, que es de yucalito, aisladores o tierras, pues, ocasionando falla o próximos a fallar. De hecho, los aisladores están en buen estado, se han robado algunas tierras, pero pues no es crítico como tal. Esto pues ya se está interviniendo. Y pues el tema de la inversión, el tema de la inversión, si yo les cuento, nosotros el año pasado acá hicimos varios trabajos que de pronto era lo que decían de avisar de los cortes en el centro. ¿Por qué el año pasado no se pudieron poner plantas en el centro? Pues porque se iba a cambiar la red y para cambiar la red, los operarios tienen que hacer ascenso a los postes y las redes tienen que estar totalmente desenergizadas. Entonces, era ponerle plantas a las, no sé cuántas casas hayan ahí o a locales hayan por todo el centro. Yo creo que no hubieran alcanzado. Entonces, pues, tocó. El mantenimiento tocaba hacerlo así. Hoy en día, pues, tenemos red semialada en toda la parte del casco urbano, se remodeló el transformador que tenemos acá, diagonal. Se remodelaron todos los transformadores del centro, incluyendo el del Cura. Pero ese transformador yo lo revisé y de pronto en su momento sí botó aceite, pero no estaba botando aceite ya. Entonces, pues, y está funcionando. De pronto en su momento, pero ya no está botando. O sea, yo llevo un año acá y yo fui, no lo vi. Entonces, bueno, con respecto a las inversiones, las inversiones, pues, fueron fuertes el año pasado acá en el casco urbano. Ahoritica nos estamos yendo hacia la parte rural, porque, pues, la parte rural también necesita como tal estas mejoras de la red, ¿cierto? Nosotros venimos adelantando las inversiones. Entonces, por la vereda, la ceiba, estuvimos trabajando hace 15 días a salir a la vereda del taladro. Ahí estamos construyendo una suplencia para reforzar como tal el tema de fallas, ¿sí? Con esto, pues, podemos actuar de manera más rápida, de dar las fallas y, pues, garantizar el servicio más rápido. Y lo que se viene ya para el resto de años, se viene es una inversión bastante grande, la cual tiene como objetivo remodelar el circuito que va de la subestación Puerto Libre hacia Alterán. Porque, pues, allí son zonas muy alejadas y, pues, el año pasado tuvimos bastantes fallas. Este año han bajado considerablemente, pero sabemos que se tiene que hacer la inversión allí. Y, pues, eso es como manera general, pues, lo que venía a contarles. De pronto, si requeremos profundizar en algo, en la mesa de trabajo que tenemos que hacer, que se delegó el 15 de mayo con la superintendencia, me gustaría que trajeran casos más puntuales. Porque, digamos, o sea, tenemos que ser breves y tenemos que ser puntuales para, pues, sacar estos, o mejorar más bien, sacar estos casos y mejorar. Porque, de pronto, a veces es un discurso y, de pronto, yo quiero que las cosas sean más puntuales para hacerlas más rápido, ¿sí? Entonces, pues, eso es. En la próxima mesa, cuando la convoquen, nos vemos y yo estoy presto para solucionar. Con respecto a los compromisos del Consejo, se revisaron algunos. Uno de ellos fue el de su merced, que, pues, no lo vi botando aceite ya, entonces, ¿no? Otro fue el de unos postes que estaban en un colegio. Esos postes no son de nosotros. Esos postes tienen red de alumbrado público. No nos corresponde a nosotros intervenirlos. Teníamos un caso donde la señora Maribel, lo hicimos hace más o menos un mes, no sé. Entonces, ahí también hicimos las podas que se solicitaron. Tenemos pendiente lo de Puerto Libre, pero es un tema ya de permisos y es un tema que está pendiente. Yo lo tengo presente y yo voy a ejecutarlo. No he podido porque tengo un tema de permisos y un tema de actualizaciones. Pero, pues, yo he estado al frente de todo. Yo ahorita no estoy pasando, si no les contesto, no estoy pasando por un momento, pues, ya es personal. Pero el fin de semana, como lo dijo mi compañera, queda una persona encargada acá que responde por todo. Él también está en la capacidad de realizar todas las maniobras y todo lo que tenga que hacer para recuperar el servicio de la manera más rápida. Muchas gracias. Bueno, hay tres cosas y ya vamos a cinco personas, les vamos a dar la contrarrespuesta, ¿sí? De lo que ellos dijeron. Pero, mire, uno que de pronto no lo tocaron fue lo que ustedes solicitaron de la cuadrilla permanente, por favor, para el municipio de Puerto Salgar. Ingeniera Joana, ingeniero Omar. La cuadrilla, que de verdad, mire, aquí yo me acuerdo, el loco Memo, otro, hasta Pilos, todos, se iba rápido y ellos mismos rapidito iban y organizaban y eso lo pide la gente a gritos. Que haya alguien aquí pendiente de esas dificultades que pasan. El tema de que quién va a recibir los electrodomésticos, me acaba de contestar Joana, que en el centro de servicios y que los recogen ahí, los dejan como las solicitudes y ella misma viene y recibe todo el tema. Hay algo que me preguntaba también otra persona aquí que me decía, no, ella está en el grupo de WhatsApp. Muchas veces, ¿qué sucede? A mí me ha pasado. Yo voy a ingresar a alguien y yo siempre le digo, denle la bienvenida a Julanita de tal, que es de tal entidad. A uno lo meten a veces en un grupo y uno ni siquiera sabe a qué lo metieron. Les pedimos el favor, cuando vuelvan a hacer ese tema, inviten a la gente y decirles, miren, señores Presidentes de Junta, este es el señor de Ornato que nos lo puso a la Alcaldía Municipal, que nos va a hacer el acompañamiento. Ah, denle la bienvenida. Muchas veces, a veces para unas cosas nosotros lo vemos obvio y para otros no. ¿Qué le dije yo a Joana? Joana, pues hagamos una cosa también. Cree en él, por parte de ellos, un grupo para darle la información y todo, pero que lo maneje directamente en él con ustedes, si ustedes lo permiten, para también que ahí si no podamos tener que dejar, es que no me avisaron, es que no me dijeron, es que tal cosa. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Vamos a darle espacio al personero y vamos a abrirle a cinco personas que ya nosotros ahorita nos han pedido la palabra para poder nosotros, como un derecho de réplica. Gracias, alcalde. Yo voy a tocar dos puntos específicos. Uno que es la comunidad siempre más solicitada a través de la personería, que me uno a la solicitud que usted hace, que es lo de la cuadrilla de mantenimiento en el municipio de Puerto Salgar. Entonces, esa solicitud expresa que hago el día de hoy en esta mesa es para que se lleve a los directivos y nos informen si pueden dar una cuadrilla de mantenimiento en el municipio de Puerto Salgar. Y en el segundo punto, es más que toda la comunidad, tengo hasta el día miércoles para reportar a Enel, con base a unos compromisos que se hizo ante la superintendencia, que es la que está vigilando en este momento de la prestación del servicio, realmente dentro de cada barrio, qué transformador cable, no tiene las condiciones buenas, con el fin de qué, de hacer la visita dentro de 15 días con la superintendencia y Enel para hacer el cambiado. Entonces, ¿cuál es el llamado? Que el día de mañana hasta el miércoles se acerquen a la personería y me informen con código de suscriptor para poder hacer ese cambio y mejora. ¿Listo? Listo, mire, le vamos a dar la palabra a Uriel, a Jorge Beira. El presidente de Santa Inés del Seidenero. El presidente del Seidenero. Julio Garzón, Marelvis y Don Carlos, el cura. ¿Listo? Uriel. Maribel, ¿tú vas a estar bien? Un hombre, Maribel. Y después, Carlos, el cura. Son dos cositas puntuales. Inicialmente, lo de la cuadrilla, pero que la cuadrilla y el tiempo de respuesta, porque se lo digo personal, me pasó a mí en mi casa, me dice la cuadrilla, tiempo de respuesta, 10 horas. Yo sin energía, 9 de la noche, tiempo de respuesta, 10 horas. Entonces, que eso, el compromiso. Y lo segundo, se acabó de hablar de unos compromisos acá, muy importantes, y le pido, no sé si al alcalde, o si no a la señorita Joana, nos pueda colaborar. No, nos pueda colaborar con lo siguiente. Nosotros tenemos el grupo de WhatsApp de todas las juntas. Por escrito, un pequeño video, o lo que sea, para difundirlo en todas las juntas. Que todo el mundo sepa a qué se comprometió en él. Para que no vaya a haber la desinformación, tanto para ustedes, como para nosotros. Entonces, por escrito, les dicen, vean, nos comprometemos a arreglar los aparatos de tal fecha a tal fecha. Nos comprometemos, ta, ta, ta. Listo. Gracias. Uriel, de igual manera, queda en la página de la Administración Municipal y de Más Televisión. Ahí está toda la transmisión completa. Ahí pueden descargarla. Listo. De igual manera, también lo vamos a hacer de video. Nos parece importante para que la gente dé una capsulita. Jorge Eira. Buenas tardes. Nuevamente. Ingeniera, para nadie es un secreto que, de lo que hace que cambiaron el contrato de mantenimiento y de las personas operadoras para el servicio de en él, sacaron a las personas antiguas que realmente conocían los arranques y de donde venía la estructura. A raíz de eso, hemos visto que ha venido sucediendo esto en la demora de restablecer el servicio, porque llegaron personas que no conocen la infraestructura eléctrica en Puerto Salgar. Porque uno se encuentra a los de la cuadrilla, yo que me la paso en el área rural, y preguntándole a uno por dónde llego a tal parte. Entonces, por favor, o al menos empleen a esas personas para que orienten a las otras personas mientras se ubican dentro del municipio. Porque realmente, muchas veces no es que realmente el servicio sea pésimo, sino que es que no tienen las personas idóneas que conozcan la infraestructura eléctrica del municipio. La segunda, para ser breve, después para terminar esto rápido, ¿en qué tiempo de respuesta nos devuelven los electrodomésticos a los cuales fuimos afectados? Si queremos un tiempo corto. Muchas gracias. Mire, hay algo importante aquí con lo que usted acaba de decir ahorita, Jorge. Importante también que la mano de obra, cuando hagan algún trabajo acá en Puerto Salgar, nos den la oportunidad de poder que contraten la mano de obra de Puerto Salgar. Nosotros ya vamos a darle apertura al AP dentro de la administración, es la agencia pública de empleo que va a ser direccionada por una salgareña, una psicóloga de acá de nuestro municipio que ha sido contratada para poder ayudar y que de forma de verdad imparcial podamos nosotros dar esa mano de obra a las entidades y a las empresas que vengan al municipio de Puerto Salgar. Y esa propuesta que usted dice de que ojalá pudiéramos... Mire, no por nada, pero Guillermo tiene en la cabeza toda la infraestructura energética del municipio. Aquí se daña algo y dice está el circuito de tal lado, de tal lado. Vamos a decirle una sugerencia que me dice la ingeniera Joana que en la reunión que vamos a tener con los alcaldes que yo eleve esa preocupación y que sea tenida en cuenta ahí con todos los alcaldes porque parece importante. Es como cuando viene alguien de afuera a trabajar a Puerto Salgar y se presenta a alguno de Puerto Salgar y ni siquiera le sabe el nombre, traemos gente de otro lado y después pasa lo mismo. Sigue el expresidente. Gracias, alcalde. Ingeniera, yo escuchándolos de toda la tarde creo que una de las falencias más importantes que tiene nuestro sistema de suministro de energía es la red secundaria o la suplencia que ustedes llaman. Esa fue la impresión que me llevé por dos razones. Por un comentario que hicieron allá en la... creo que fue la superintendencia y uno que hizo el ingeniero. Dijo tenemos una red principal pero la secundaria no es lo suficientemente potente. Creo que varias personas hablaron de eso y creo que no sé si un 80% de los problemas que tenemos se podría... o sea, de la caída de energía y que entre una red secundaria estarían en fortalecer esa. Y no he escuchado la verdad nada de ustedes en ese sentido. Si la red secundaria, como dicen, no es lo suficientemente potente, pues de nada sirve tenerla. O sea, tenemos que... a esa red secundaria ustedes le van a tener que tener la mano. Meter la mano, perdón. Si la red primaria está buena o le hace falta mucho mantenimiento, hacerle, pero no se pueden olvidar de la red secundaria porque es la que va a suplir el suministro de energía cuando realmente se necesite. Y de ustedes creo que de eso no han hablado nada. Gracias, alcalde. Bueno, buenas tardes. Con respecto a eso, pues acá en el municipio y en conjunto con Ecopetrol y la alcaldía han venido adelantando unas reuniones porque la idea es montar una subestación en un predio de Ecopetrol. Una subestación es un proyecto a largo plazo. Eso para que lo tengan en cuenta. Eso no es... De la noche a la mañana. Eso no es tampoco en seis meses. Eso toca hacer una planeación y una... O sea, una muy buena planeación porque toca aquí hacer un análisis de flujos de potencia, de cargas y demás cosas porque no es lo mismo poner un transformador que una subestación. Eso es lo primero. Entonces, ese proyecto se tiene y se tienen otros dos. Hay un proyecto que se llama La Ceiba que es una subestación que va a instalarse de 115 en un predio por Versalles. Es por la Ruta del Sol llegando a Guaduas. La idea es que de allí salga un circuito que nos pueda alimentar y podamos, como tal, pues tener un respaldo mejor. ¿Sí? Porque son líneas de transmisión. Eso no es tan fácil. Y, pues, el tema de permisos y demás. Y el tercero, hay uno acá en Salgar que es mi propuesta para mejorar porque, pues, yo también los entiendo y a mí no... pues, es malo convivir con ese problema. Nosotros tenemos una subestación al pie de la generadora Escota ahora, la PCH que llaman. Tenemos una subestación que construimos en el 2020. La idea mía, y, pues, está como en una revisión. La idea es volver esa subestación a TMT porque en este momento está MTMT. Eso es un proyecto que se tiene y, pues, todavía no es viable pero, pues, está mirando la viabilidad como tal y se está estudiando pues, a ver si en algún momento se puede. Si se hiciera, sería genial. Y eso es, pues, lo que se tiene. ¿Sí? Se tienen propuestas y ya. Sí se ha trabajado en eso. Julio Garzón. Buenas tardes, para todos. Perdón, ¿me regala todo su nombre? Don Omar. Bueno, viendo la explicación que usted dio sobre el hurto sin ser electricista pero tenemos un técnico electricista y tenemos un ingeniero electricista la verdad si me, con la respuesta que ellos nos dieron si me deja triste que ustedes de pronto quieran jugar con nosotros y venir a decirnos mentiras. Lo digo así porque, pues, que una línea tierra se la lleven pero es que una línea tierra según lo que me dicen ellos y le digo no soy electricista se repone inmediatamente y ustedes deben de tener planes B. Entonces, nos vienen a engañar. Pero bueno, seguimos con lo mismo porque siempre son promesas. Yo sí quiero que la doctora me diga ella acabó de decir cuando cogió el micrófono que tenía voz y voto en la empresa. Entonces, yo quiero que usted me diga ¿cuándo está la cuadrilla acá en Salgar? Porque usted tiene voz y voto. O sea, que usted nos puede decir a nosotros cuando le presentan le presentan la cuadrilla cuando le presentan la cuadrilla al señor personero al señor alcalde y le van a decir ellos son los que van a estar acá en el municipio disponibles para que en cualquier momento que se vaya la luz estén. Porque eso nos lo viene perdón la expresión nos viene mamando gallo hace más de cuatro años que la estamos pidiendo la cuadrilla. El 6 de enero desmiéntame el presidente y desmiéntame el 6 de enero se cae la cañuela y toca esperar hasta un día que vengan de La Palma de Jacopío donde esté la cuadrilla a subir una cañuela. Es ilógico. Tenemos todos los problemas porque no tenemos una cuadrilla. Entonces que quede en el compromiso hoy no lo va a llevar a Bogotá a ver qué le dicen usted dijo que tenía voz y voto entonces que quede en el compromiso cuando si demuéstrenos que tiene voz y voto cuando la cuadrilla llega y se la presentan al personero al alcalde y a los concejales y le dicen estos son los que van a estar acá y estos son los números telefónicos. Listo. Le agradezco. Muchas gracias. ¿Por qué tiembla, hombre? La cuadrilla se encuentra en Puerto Salgar ¿Sí? Está atendiendo Ya mismo le voy a Ya mismo le estamos diciendo a la cuadrilla que se acerque acá. Acá Está todos los días acá. Lo que pasa es que La cuadrilla se encuentra acá está atendiendo a todo Puerto Salgar es una cuadrilla que está todo el tiempo acá. Oiga, un momento Oiga, no nos desordenemos que íbamos por buen camino Ya ahorita sigue Madre Elvis Mira, acá la tengo Maribel De verdad que es importante escucharnos es importante de verdad mire que hemos ya llegado a ciertos puntos y se me olvidaba venga algo ya que Johanna una queja que nos puso y disculpenme me meto ahí porque se me acordé ahorita viendo la intervención ya de de la hermana del sargento Perlaza él nos hizo una recomendación en una institución educativa de tres esquinas hay un poste que se está desboronando y puede caerse en cualquier momento si no es de ustedes permítanos de pronto también de quién identificar de quién es si es del municipio o algo para nosotros también tener la intervención y poder solicitarles a ustedes que nos colaboren para ver qué podemos hacer porque no sabíamos de quién era porque hace mucho tiempo hace unos años toda la postería se la pasaron a él bueno a la empresa de Cundinamarca sí entonces lo que queríamos era saber de quién era para poder nosotros decir venga después pásalo algo y nos lo cobran a nosotros entonces sería bueno ingeniero pues aprovechar que estamos aquí y lo otro mire hay algo importante y abono algo en lo que es sino que la misma inconformismo de nosotros no nos permite creer yo creo que la gente hubiese dicho no no la tenemos pero mañana la traemos acá y ellos están aquí y mañana nos la presentan queda bien pero está siendo consciente en el tema y dice si está acá pero una para todo el municipio y la que se está moviendo necesitamos como ese plan de contingencia de que si en la noche están aquí y tienen que prestar un servicio de urgencia mire yo mismo lo he hecho Joana me he pegado al teléfono para que le contesten a veces a uno y en la noche que cosa tan difícil yo no sé la paciencia que tiene Sierra que yo cada vez que no puedo le digo siérgame un favor usted me puede poner esta queda si o no concejal porque yo no he podido comunicarme y me toca siempre decirle Sierra usted yo no sé cómo hace pero se conecta entonces sigamos con el transcurso de la reunión ya vamos a terminar ya casi y con ese cariño y ese respeto que hoy nos hemos difundido como salgareños apoyémonos pero vamos a hacer las cosas bien listo bueno con respecto al tema de las cuadrillas tenemos dos en la mañana bueno tres y contando la del Terán porque hace parte del municipio cierto tenemos dos en la mañana bueno dos durante el día más bien y en la noche queda una disponible si lo que pasa es que pues la cuadrilla está teniendo datos y realmente los datos que se atienden acá en el casco urbano son relativamente pocos los datos están concentrando como les dije al inicio hacia el casco urbano por eso no la ven acá o sea la cuadrilla no va a estar acá la cuadrilla está trabajando sobre estos datos digamos ahorita último ha estado mucho en la ceiba no decía ya alguien de la ceiba pues para que pueda dar como fe de eso eso pues como en cuanto a las cuadrillas y en cuanto a lo de la falla pues eso esa es la falla si tengo un DPS en un transformador quemado o sea la fase se me aterriza o sea no entiendo que es la mentira y lo otro lo de los postes alcalde bueno estos postes se revisaron y ya se le dio formal respuesta al consejo de esos compromisos que habían estos postes tienen únicamente alumbrado público nosotros no instalamos postes de alumbrado público entonces eso le corresponde a la empresa de energía digo la empresa de servicios públicos si eso está pues eso está manifestado pues mediante correo electrónico y tiene trazabilidad listo gracias malvis seguimos con el tema del respeto a veces se nos olvida levantamos la voz si no hay necesidad el micrófono nos da la voz vuelvo y le repito buenas tardes para todos lo que dice el señor Omar que hay cuatro cuadrillas realmente hay dos en la mañana uno los cuales tienen que cubrir todo Puerto Salgar y sus veredas uno en la noche pero yo le quiero resaltar señora Johanna y así usted me diga que lleva tres meses y lo entiendo la pudieron volver a contratar pero usted aquí como dice que tiene voz y voto yo quiero que me resalte ustedes se comprometieron públicamente en todas las alcaldías que ustedes nos iban a respetar una cuadrilla fija porque uno llama espere o tenemos opciones o los rellenamos a los abuelazos o nos vamos y nos tomamos la vía porque nadie contesta afuera de eso yo le he resaltado especialmente a ustedes al señor Omar y hoy le pido disculpas porque lo fregué todo el fin de semana desconociendo su situación pero es un silencio absoluto lo que ustedes tuvieron usted les importó un bledo si mi mamá le pasaba algo y agradezcan que no se les murió porque esta enana se les pone grande afuera de eso yo les he resaltado a ustedes que acá en Puerto Salgar no el problema no es solo con Enel ustedes contratan Dominio y Dominio está haciendo lo que quiere en Puerto Salgar porque ustedes se comprometieron que nos iban a respetar la gente del pueblo ellos Dominio sacó a don Carlos Pineda a Luis Eduardo López y a John Rueda personas que conocen la zona a ojos cerrados y no están contratados yo le pedí al foro a usted ante el consejo que los volvieran a convocar y que les dieran una contratación ¿por qué no los contratan cuando ellos son funcionarios de acá? y conocen la zona lo conocen personalmente y a ojos cerrados nos puede dar solución porque son personas de tiempo pero llegó un ingeniero y tomó la decisión de traernos gente de Caparrapi que no conocen la zona pero si llaman a los funcionarios a preguntarle ¿dónde puede haber el daño? por Dios ¿en qué estamos? o sea no si el daño es para una hora nos echamos doce ¿cuál? ahora ¿cuál es? usted me dice que tiene voz y voto quiero no resalto no es solo por mi mamá sino por todos los pacientes ¿cuál es el compromiso que usted va a tener realmente? y el plan B si ahorita nos va la luz mi hermano con su sueldo compró la planta pero usted ni siquiera se toman la molestia de llamar venga le vamos a suministrar gasolina o le vamos a dar solución porque ustedes acuestan a dormir porque usted no vive acá y el resto entonces quiero que salgamos con una solución y queremos o el pueblo exigen o quieren que vengan los mismos funcionarios que conocen la zona a laborar ahí está tenganos en cuenta esos tres funcionarios Maribel muchas gracias no sé si hay alguna respuesta en este caso bueno la idea de doña Maribel Luis López bueno el señor queremos contarles que el señor Luis López ya está en contratación ¿listo? bueno él ya está en contratación y eso es lo que yo les quiero contar el tema de de la señora Maribel del oxígeno dependiente es un tema que lleva mucho 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 tiempo si es un corte programado que yo puedo garantizar que pues primero que se le dé prioridad ¿cierto? y segundo el tema de las plantas en este momento no está aprobado ¿sí? no está aprobado pero pues igualmente como este es un tema obviamente que yo estoy acá y soy delegada y tengo voz y voto pero este es un tema que genera un presupuesto entonces lo vamos a escalar lo estoy hablando con el con el ingeniero Leonardo Garcés que está acá también en la reunión y bueno eso depende de muchos factores pero pues igual voy a estar pendiente de usted señora Maribel y no solamente de usted sino de las personas oxígeno dependientes ¿listo? yo sí quiero pedir un favor a Anel bueno un favor no voy a exigirle que por favor me siente con dominio yo le he pedido el favor a toda a Ecopetrol de Acerit que cada empresa que venga aquí a Puerto Salgar se nos presente al municipio y que podamos saber qué trabajo vienen a hacer y cómo son las cuotas laborales para el municipio de Puerto Salgar entonces por favor Joana si usted me hace ahí el puente poder llegar y hacer la reunión con ellos y poder también exigirles a ellos que la mano de obra también tiene que ser salgareña don Carlos falta don Carlos y cerramos con Pirri por favor y hacemos un recorderis de los compromisos y acuerdos para que queden grabados por favor si están los de prensa para que hagan una cápsula con ese y para poderlo rotar también muchas gracias bueno a la comunidad de Puerto Salgar hola estemos pendientes y entremos a mirar hay que nombrar el vocal de control tenemos más de 50 personas aprovechemos firmemos nos apoyamos aquí con el personero y escojan quien quiere ser el vocal de control que represente a nuestro municipio entonces le pedimos el favor que tomen la decisión y de una vez hacemos un acta no pero lo podemos tomar nosotros y y miramos a ver cómo lo hacemos esto lo ha hecho bueno doctora Giovanna usted tiene un compromiso y lo ha hecho con tiempos atrás le hemos pedido a la a la empresa en él la contratación de la gente de nuestro municipio no pues que nos pusieron el muchacho nomás allá cierto pero vienen una cantidad de gente a leernos los contadores que fue lo que les pusimos a ustedes en las cuadrillas no vemos la comunidad de Puerto Salgar tampoco en esas cuadrillas todos vienen de Jacopí Pacho La Peña Caparrapi La Palma es que son los únicos que tienen derecho a trabajar aquí en nuestro municipio no la verdad es que ustedes hicieron un compromiso de esas personas y tengan muy pendiente la comunidad de Puerto Salgar arrancamos que nos venían a contar los contadores el once se hizo un compromiso que miráramos para que la fecha fuera a final de mes cierto entonces nos cogieron el catorce el quince ya vamos en el diecisiete dieciocho que nos contaron cierto entonces cuanto eso nos viene mensualmente nos viene subiendo y nos vienen alterando los servicios de pago la comunidad a cualquier momento eso nos está perjudicando nos está perjudicando es una fecha es una fecha es el catorce o el catorce o es el dieciocho es el dieciocho pero no nos pasa nada más porque nos están dando en la cabecita con ese servicio y nosotros esperamos vean el mes pasado baja un poquitico y este mes ya se fue y el siguiente vamos a ver si baja no baja pero si yo el recibo mío empiezo a menorarlo de los doscientos treinta y ocho empiezo a bajarlo a bajarlo a bajarlo entonces vienen ustedes y me pagan a una viene la entidad y viene y me hace una revisión en la en la casa y fuera de eso me cobran esa revisión entonces por eso le pido el favor y usted tiene ese compromiso en el consejo municipal le volvimos a recalcar hace en la última vez revisemos que la comunidad de Puerto Salgar también le da hambre a los salgareños también les da sed a los salgareños tienen derecho también a trabajo porque les negamos a las entidades empresas y todo que lleguen a Puerto Salgar tienen que traer gente por allá si nosotros tenemos la mano de obra muchas gracias gracias don Carlos terminamos con Pirri sugerente me va a tocar espera un momento ven este man nunca participa en estos espacios démosle la oportunidad al menos a alguien diferente muy buenas tardes para todos lo que dice aquí la ingeniera pues me parece que es una una mentira porque anoche a las 10 de la noche se fue la luz por el lado de uno por el lado del abuso del sindicato de Ecopetrol toda la noche no llegó la luz la cuadrilla no estaba llegó a las 2 de la tarde llegaron no tenían escalera les dije le busco una escalera en bomberos dijeron no porque tiene que ser certificada dieron las 3 de la tarde ellos dando vueltas entonces me parece que usted lo que está diciendo ingeniera es diciéndole mentiras al pueblo si más una falta de respeto no hay ninguna cuadrilla aquí constante muchas gracias bueno yo sí voy a a pedirles el favor de que me acerquen la cuadrilla el día jueves a la a la alcaldía y nos la presenten hacemos así como cuando viene el ejército y se nos presenta y le decimos a la comunidad a través de un video mira aquí está el ejército que por favor nos den la cuadrilla y que verdaderamente tengan uniformados y que nos den un número telefónico de verdad directo para poder trabajar con ellos directo así listo les parece ahora sí podemos terminar con Pirri Pirri ay joder madre buenas tardes a todos los salgareños aquí a la mesa directiva acompañados con el señor alcalde el ingeniero muchísimas gracias bueno mi solicitud ingeniero y a la señorita muy bien pues muchas gracias de todas maneras porque yo trabajo acá con grupos electrógenos con plantas eléctricas en veces he tenido por ahí contrato con ustedes también les he suministrado oxígeno dependiente muchísimas gracias por eso pero bueno mi función y a lo que yo vengo a hablar y a lo que yo vengo a solicitar es que porque la empresa de energía de verdad sabiendo que tenemos un inicio en las líneas madres de 34.500 voltios que inician desde la orada caldas desde el sector la melisa y hacen un recorrido por toda la zona rural aproximadamente 14 o 12 kilómetros de recorrido en las cuales alimenta al copetrol alimenta a puerto libre a puerto salgar y a la fuerza aérea en este momento tenemos suplencia por el anillo que está por la hidroeléctrica y nos está alimentando nuevamente la suestación de puerto salgar entonces hay postería también yendo hacia puerto libre postería torcida en 34.5 hay veces que esas líneas se aterrizan y la línea se revienta desde el punto más débil por ejemplo ahora se reventó acá al lado del colegio corazonista para mí para mi solicitud para que ustedes lo tengan todos los algareños muchas veces escuchamos oiga porque un aire acondicionado a 220 come menos energía que uno a 110 porque es mayor voltaje porque no solicitamos con la empresa de energía porque no solicitamos aumento de carga porque no montamos una suestación de 115 mil voltios que gestión debe hacer la empresa de energía o sea para que el suministro de energía sea más eficiente un ejemplo porque Puerto Boyacá y Doradal no sufren por energía nunca sufren por energía porque tienen líneas de 115 mil voltios entonces hagamos esa solicitud ingeniera hagan esa solicitud el pueblo ha crecido el municipio ha crecido y la demanda de energía es mayor entonces siempre se revienta las líneas pasando el río Magdalena se revientan por Yucalito se revientan acá por el sector de Ecopetrol la vez pasada casi mató una línea de 34.5 a una señora frente a la piscina municipal hace dos años entonces solicitemos eso mire de verdad esto es línea estas líneas de 34.5 están montadas sobre las las herchas porque no pedir línea colgada línea que se yo de transmisión pero montar al menos una subestación en 115 mil voltios por favor mire lo que ahorita hablaba del señor Castillo dentro de mis conocimientos no sé si de pronto le estén quitando carga al municipio de noche para que pueda el pueblo aguantar porque ese anillo se calienta esas líneas se calientan y siempre se terminan abriendo los seccionadores entonces montar 115 mil voltios una subestación ingeniero hágase en esa solicitud alcalde con el consejo con el municipio yo creería que es es la manera más solucionable de solucionar ingeniero alcalde muchísimas gracias muchas veces los salgareños nos preguntamos por qué cuando se va la energía nos llega un poco más cara la energía después de que hay energía porque las neveras se calientan y nuevamente tienen que iniciar de cero a volver a enfriar entonces es intermitente el consumo de energía tiene que trabajar hasta dos veces más para llegar nuevamente a su enfriamiento del cual está programada muchas gracias bueno mire hay algo importante aquí también que nosotros hace mucho tiempo también y aunque ustedes no lo crean esa educación energética le digo yo que la empresa también venga y le explique a la comunidad que un piloto automático consume que si dejamos conectado el cable el celular consume y que hagamos esas jornadas también ingeniero que le lleguemos a la comunidad con ese tipo de tips para que verdaderamente también nos apoyemos nosotros en el consumo yo me comprometo y que dentro de los compromisos que esta solicitud que están haciendo de los 115 mil cabe en la reunión que vamos a sostener con los alcaldes y el gerente de la empresa la vamos a elevar allí y solicitarle a ellos que verdaderamente la tengan en cuenta como tal señoras y señores vamos a hacerle un resumen de los compromisos que ahorita sostuvimos y que vamos a tener en cuenta que nuestro personero también le pide el favor que nos haga el acompañamiento y que verdaderamente se generen esos compromisos y esos acuerdos en el municipio de Puerto Salgar el primero fue uno que nos pasen la denuncia del robo que hicieron cierto que si por favor que lo hagan de manera formal ante la administración municipal nosotros haremos efectivo ese 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 que se denuncia para que ustedes lo conozcan dos la reparación de los electrodomésticos si ellos dijeron que tenían que llevarlos al centro de servicio hasta el 30 de mayo y allí se iban a recoger y que la misma ingeniera se iba a personar de cada uno estos impases y lo que haya pasado la comunidad los daños efectuados el 28 de mayo el alcalde va a tener una reunión con los directivos y los demás alcaldes de cundinamarca entonces allí vamos a elevar la solicitud no solamente de los 115 mil de la subestación de 115 latios sino también que nos tengan en cuenta en la mano de obra de los algareños tercero cronograma de visitas del personero personero chévere que a través de la página suya usted ahorita cierra cuáles son los cronogramas cómo se está haciendo el trabajo para que la gente también sepa cómo lo vamos a seguir adelantando y cómo usted ha venido haciendo un trabajo excelente de la mano de la comunidad en una nueva mesa de trabajo en un mes para hacerle seguimiento a estos compromisos entonces estamos hablando que para el 20 de junio más o menos en esa época esa fecha volver a hacer la nueva mesa y que ojalá estén las personas que nos están acompañando del departamento de la superintendencia porque eso le da un nivel más de seriedad a estos compromisos que estamos realizando quinto el acceso de los electrodependientes vamos a estar pendientes van a reorganizar acuérdense que hay una base de datos que cada seis meses tienen que estar alimentando y en ese compromiso es el que está haciendo directamente Johanna de estar pendiente para que ninguno de las personas que tengan esa dependencia sufran algún motivo de igual manera yo también voy a personar directamente con el personero eso es uno de los puntos más importantes la vida de nuestros salgareños de verdad aquí nos importa la cuadrilla permanente que por favor el jueves se nos presente en la alcaldía municipal vamos a hacer un video mostrándoles y diciéndoles mire esta es la cuadrilla que está presente en Puerto Salgar uno y que nos muestra también el contrato del señor si verdaderamente lo contrataron o no ya yo ya quedo también con la duda y vamos a verificar esto listo por parte de él van a crear un whatsapp donde van a ingresar a todos los presidentes de juntas para poderles transmitir cada corte cada intervención cada caso que tengamos por fuera de lo previsto nosotros tenemos también un compromiso como comunidad si gustan el 27 de mayo de hoy al 27 de mayo que empiece la convocatoria señor personero para que el 27 de mayo elijan ustedes los vocales de control en eso nosotros no nos podemos meter solamente les ayudamos si quiere con la convocatoria ponemos el perifoneo si quiere hacemos esta misma estructura que la gente sepa como va a ser y que ustedes elijan ese vocal de control que tanto necesitamos en el municipio no es solamente uno son por cada servicio público se necesita un vocal de control pero eso ya es un compromiso por parte de ustedes señoras y señores no sé si alguien que está de manera virtual conectado quiere terminar diciendo algo si la comunidad está de acuerdo para darle feliz término a esta reunión si ya llevamos desde las dos de la tarde llevamos cuantas horas tres horas y cuarto ya en esta intervención entonces quisiera saber si que está conectado de forma virtual quiere decirnos algo señor alcalde por acá nos están diciendo que faltó enunciar en los acuerdos el personal de poda ah bueno acá hay algo bien importante y este es un trabajo que vamos a hacer conjuntamente con el personero y es que por favor le reporten los casos también que tengan de poda y nosotros pues ya montamos el cronograma pero todo reportado por medio de personería vale bueno y también algo algo que les quiero informar la administración municipal también va a empezar la contratación de todo el personal para tener el embellecimiento del municipio queremos hacerlo también a través de cronograma vamos a llegarle a todos los barrios vamos a tratar también de llegar a los centros poblados vamos a embellecer nuestro municipio pero necesitamos también de la colaboración de ustedes que nos tengan paciencia ya se está montando el proceso de contratación para que la gente de Puerto Salgar trabaje también en el municipio y podamos embellecer entre todos el municipio de Puerto Salgar señor alcalde tenemos en la mesa virtual alguien que quiere intervenir muchas gracias buenas tardes señor alcalde no sé si ahí me escuchan y me ven si es perfecto mucho gusto soy Milena Fonseca soy la secretaria de Minas y Energías y no quería dejar pasar la oportunidad para manifestarles que el gobernador también está muy preocupado por el tema tanto es así que hace un par de semanas se reunió con el presidente de Enel con el ministro de Minas y se le hicieron varias solicitudes estamos en proceso de verificación si esos acuerdos a los que llegamos han venido cumpliéndose algún funcionario de la superintendencia y de Enel mencionó que ya tuvimos una mesa con los alcaldes de Gualibá haremos lo propio con los alcaldes de su región también se le solicitó en ese momento que revisáramos la posibilidad de hacer un acuerdo de mejoramiento con la entidad entiendo que para eso es la reunión que van a tener prontamente el superintendente y el presidente en el mediante este acuerdo podríamos hacer un monitoreo más preciso de cómo están los indicadores de calidad en todos los municipios y sobre todo los más críticos que de lo que hemos ido revisando está concentrado en el tema en la región de Gualibá en el Guabio también hemos identificado muchos problemas y ustedes también están necesitando que tengamos una calidad de la información para poder verificar si eso se está cumpliendo o no hay dos indicadores que nos dan cuenta de cómo es la calidad del servicio que es la frecuencia y la duración de las interrupciones del servicio y es mediante este acuerdo que podríamos tener de manera objetiva cómo está la calidad en cada uno de los municipios también reiterar la importancia de la constitución de ese vocal de servicios públicos es una figura que la contempla la ley 142 de 1994 y que permite mediante esos comités de desarrollo y control social y con los vocales de control hacer el seguimiento y sobre todo centralizar toda la información y todas las quejas que tienen los distintos usuarios he visto que ya llegamos a algunos acuerdos pero creo que sigue pendiente soluciones más estructurales para que el servicio sea de manera permanente digamos que una cosa es el arreglo de los electrodomésticos pero sí creo que es importante seguir invitando a la compañía para que hagan unos planes de mantenimiento de poda permanente y que de esta manera podamos tener soluciones de largo plazo entonces muchas gracias por el espacio y no les quito más tiempo para que puedan ir a descansar muchísimas gracias mire se pueden dar cuenta que en menos de nada convocamos a la gobernación de Cundinamarca en cabeza de la Secretaría de Minas la Superintendencia de Servicios Públicos en él la Administración Municipal la Fuerza Pública el Personero porque estamos tratando todos los temas de puertusalgar con seriedad y con el respeto que ustedes se merecen yo no quiero como en el tema llamar la atención pero ¿cuántos llegamos al principio? ¿cierto? y mire estamos hoy ahorita dijo los mismos de siempre es de felicitar señor alcalde a las personas que han quedado en un fuerte aplauso muchísimas gracias a todos ustedes muchísimas gracias esperamos que se le haga el seguimiento a este trabajo que vamos a hacer mañana mismo voy a erradicar el documento que les leí y vamos a empezar a trabajar vamos a tener de verdad una administración comprometida con los salgareños y vamos a sacar esto adelante muchísimas gracias pero antes de que se vayan yo les voy a para que se vayan con esa tranquilidad también por parte de la personería pues agradecer el espacio que ustedes tuvieron acá así pero realmente que ustedes tengan la satisfacción y la convicción de que va a haber un personero que va a hacer el seguimiento al cumplimiento que se llevó a cabo el día de hoy listo para que se vayan con esa tranquilidad listo un agradecimiento también personero a las personas que estuvieron conectados muchísimas gracias Dios me los bendiga y los necesitamos en la próxima mesa técnica que hagamos muchas gracias muchas gracias alcalde Johanna Johanna chau dependiente que le vayan a ganar las cosas propuestas